¡Muy buenas! Bienvenido todo el mundo al arranque de la finalización de esta corta 97ª semana de emisiones en Twitch, 97 ya llevamos aquí, dando no sé si el callo, la turra, en este caso yo creo que el turrón, si pudiéramos enviar en vez de solamente imagen, aromas y sustancias, yo estaría enviándonos turrón, mazapán, marquesitas, esas cosas que son de compartir en este momento, yo creo que no sé si sería lo que más encajaría con lo que tenemos hoy en el menú musical, pero bueno, qué coño, hay que ingerir calorías en esta época de año, si no de qué, si no de qué. Bueno, hoy nos vamos a dedicar un poquito a los estuyes, ya lo sabéis, la banda de Iggy Pop y en particular a sus dos primeros trabajos, porque podríamos debatir mucho, largo y tendido, acerca de la diferencia entre los dos primeros trabajos y lo que vino después y el porqué y todas esas historias y hemos preferido separarlo. Y he convocado a un par de amigos, otro no ha podido, es el primero que le mandamos un abrazo tremendo a nuestro querido Néstor, que bueno, pues no se puede y ya está, pero le mandamos un abrazo y un montón de energía y seguro que va a estar por ahí en el chat. Pregunta Burgi, ¿hoy va esto de Jennifer Aniston? Sí, podríamos decir, que es una versión de Jennifer Aniston un tanto andrógina, podríamos decir, pero sí, ya sé por dónde vas, has hecho la coña, muy gracioso, muy gracioso. Bueno, voy a presentar a los dos invitados, primero un saludo brevísimo para nuestro fijo discontinuo, que es Gonzalo Arostegui, bien conocido por toda esta audiencia. ¿Qué tal estás, Gonzalo? Pues muy bien, como siempre encantado de estar aquí y nada, pues hablar un poquito de, como decía Jim Jarmus en el documental, el mejor grupo de la historia del rock and roll, o uno de ellos. Sí, 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 no es para menos, vamos a, va a haber gente que va a estar un poco desorientada. Y bueno, y ahora os presento en sociedad, porque a Gonzalo ya le conocéis la mayoría, pero tenemos un invitado muy especial, nuevo en este canal y ojalá que no sea la última vez. Él es Dan Glam. Muy buenas, Dan, ¿cómo estás? Muy buenas, por través de un placer estar aquí. Bueno, pues que sepáis que yo no soy mucho de bandas tributo, la verdad. Las he defendido como el derecho legítimo a la gente de hacer lo que le salga de los cojones, de ganarse la vida, de suplir una demanda, ¿no? Al final están dando una demanda porque hay gente que quiere ver a esos artistas. Yo realmente no creo que roben público, no creo que nadie pongamos que ir, el público típico que solo va a tributos, no creo que vaya a ir a ver a un grupo desconocido, tocar sus propias canciones. Sí que es cierto y la queja más amarga de algunos músicos es, bueno, nos roban fechas en las salas. Bueno, pero eso ya es otro, es harina de otro costal, ¿no? A mí me gustaría, un día podríamos hacer un especial de tributos o hablar de este tema porque da para un programa aparte. Ya lo hicimos, ¿eh? Hicimos una y no hubo ningún detractor, invité a varios detractores, ninguno quiso y al final fue una tertulia a favor de los tributos. Yo en defensa de los tributos quiero decir que el primer disco de Iggy, que no es con Destuye, es el de las iguanas, con Iggy a la batería, es un disco de versiones. Era un grupo de versiones. Un disco de versiones, no era un tributo en concreto, pero sí. Sí, sí, sí. Y quiero, en fin, no quiero decir más, así que con eso adelante. No, pero volveremos a ese tema más veces y yo siempre defiendo el derecho sobre todo a la gente a hacer lo que quiera y cómo se pueden compaginar ambas cosas y el derecho a la gente a comer y que no es tan diferente. Hay que salvar las distancias. Un grupo de tributo no es lo mismo que una banda de versiones, una banda de versiones no es lo mismo que una orquesta que va a tocar a las ferias de los pueblos y tampoco lo mismo que un músico de conservatorio que toca en una fila armónica. Pero al final todos ellos están tocando canciones ajenas y se ganan la vida y aman la música. Eso es así. Pero bueno, ya decimos, es otro debate. Pero a lo que yo iba con lo de las bandas tributo, yo no soy muy de bandas tributo, pero quitando en V9 mis amigos argentinos, yo creo que la banda tributo que más veces he visto es Rock and Roll Suicide, que es el grupo en el que canta Dan Glam y os quiero decir que yo he visto Iggy Pop muchas veces en directo. Nunca joven, nunca joven. Lo vi la primera vez, él tenía 48 años. Pues cuando llegue Dan a esa edad, que todavía le falta, pues bueno, bueno. No, también te falta, pero también te falta. Pues entonces podré comparar mi memoria con Dan con esa edad. Pero es acojonante. O sea, a mí viendo a Dan con sus Rock and Roll Suicide, se me ha puesto el vello de punta. Y estamos hablando de los Estuyes, que después de los Beatles está en ese grupo formado por ACDC, Led Zeppelin y Jimi Hendrix. Son mis cinco artistas favoritos de la historia. Beatles primero porque están fuera de concurso, porque fue con lo que empecé. No sé, no puedo compararlos, pero me cuesta decidirme entre ACDC, Led Zeppelin, Los Estuyes y Jimi Hendrix. Me cuesta mucho. Y no hay necesidad tampoco. Para que, si hago un ranking, los ordenaré, pero la semana siguiente podría quedar en otro orden. Y de verdad, para mí es un gustazo que esté Dan, porque yo creo que es una de las personas que mejor conoce a Iggy Pop en todos los sentidos. Desde luego su repertorio, sus movimientos, sus locuras, porque he visto reproducirse muchas de ellas sobre un escenario. Incluso he visto salir a las típicas viejas que están en el FNAC viendo cualquier cosa que se presente en FNAC. Allí actuaron Rock and Roll Suicide, creo que lo conté ayer aquí o la semana pasada. Y cuando arrancó aquello y Dan le pega el latigazo al micrófono que se mueve el cable del micro con su collar de perro y le pegó una patada a las sillas de las primeras filas, las abuelas típicas que están allí, aunque no haya croquetas, salieron corriendo. ¿Cómo te sentiste, Dan? No sé si recuerdas eso. Te digo que fue... Era muy duro, sí. Pero mira, fue... Era las 5 de la tarde, ¿eh? Sí, creo que fue mayo del 11... Mayo de 2007. Ah, 2007. Ah, vale. Presentando Stonebook de Ladrón, el primer libro de Ladrón. Sí. Y coincidimos allí, ¿no? La presentación en el FNAC. ¿Tú también viniste a la de Barcelona, puede ser? No. Nos vimos... No, nos vimos encallados en la de Madrid y luego en el Burlitzer. Sí, correcto. Pero la misma noche tocamos en Burlitzer. Sí. Que fue bastante... O sea, aquello fue un bolo de verdad. Y el de la tarde en el FNAC fue muy bizarro con las abuelas, las jubiladas... Sí. Bastante, bastante bizarro. Por un lado, lo pasé mal y ahora lo veo con el tiempo y fue una escena bonita. Pero tú... Ese calentamiento. Fuiste tú. O sea, quiero decir... Fue como... Me la pela quien esté en el público. Yo voy a... A ser Dan y voy a hacer lo que hace Iggy. A tomar por culo. Esa actitud es muy Iggy. Y años después lo vería a él en un concierto aquí en Cataluña, un festival que no vino nadie. Tocaba él con Rem, el Doctor Love, 2008 creo, 2009. Fue un fracaso. Y dejaban entrar a la gente gratis al festival, pero no había nadie. Estaba tocando Iggy a las 7 de la tarde para 200 personas en un festival de miles. Y Iggy lo dio todo. Como si fuera el mejor bolo de... Bueno, bueno, increíble. Fue una lección. Tú, Gonzalo, nunca has visto Rock'n'Roll Suicide, ¿verdad? No, he visto vídeos y la verdad que es una pasada. Os tendré que ver, Dan, lo siento. ¿A Iggy lo has visto, Gonzalo? Sí, la primera vez. La primera vez de viéndonos, en 1990, en febrero, en la gira de... ¿Brick by Brick? ¿Brick by Brick? ¿Perdona? ¿Brick by Brick? Brick by Brick, perdóname, sí. En la gira de Brick. Sí, sí, Brick by Brick. Para mí fue curioso porque... O sea, para mí ese concierto... Sí, Brick by Brick. Me cambió el típico concierto que te cambia la vida totalmente. Está muy unido a mi vida porque yo estaba ahí en Donostia. Estaba estudiando. Bueno, estudiando no. Haciendo que estudiaba Derecho. Perpetrando, perpetrando la carrera. No tenía pasta. Sí, perpetrando. Había... Es que es curioso porque va todo seguido, ¿no? Yo soy del año 71 y en el año 90 había una tienda en San Sebastián que tenía dos tiendas se llamaba Frutis, Frutas y Discos. Y entonces, en una tienda compré el mismo día el Fan House, que fue mi primer disco de los Stuyis, y el directo de Stelike Botleg de Aerosmith. Me acuerdo perfectamente, los dos a la vez. El WLP. Sí, yo los tengo todos ahí. Luego sí que los enseñamos también. Los tengo en vinilo, en CDK. Bueno, total que justo se había salido a la vez además el Brick by Brick. Y en febrero del 91 tocaba en Donostia. Y nos tocó a varios que estábamos en una pensión. Me tocó una quiniela, me acuerdo. Y me puede comprar la entrada, que no sé si eran 1.800 pesetas o así. Es una anécdota graciosa, sí. Y bueno, tanto me marcó que, sabes que tengo publicados tres libros, dos novelas y un libro de relatos, la figura de cartón. La figura de cartón empieza con un libro, un relato, perdón, que se titula Higiendo, no, hostia. Me marcó hasta hacer un relato sobre ese concierto y tal, que me marcó la vida. Y desde entonces, pues, los Stuyis es casi, con ACDC probablemente mi grupo favorito, a que los Stuyis son muy, muy especiales para mí. No es un grupo a nivel personal muy especial. Y el Fan House es de los tres el que más me gusta. Me gusta, por supuesto, los tres. El cuarto y el quinto, ya te he dicho que nunca voy a hablar de ellos. No, no me gusta nada. No hay necesidad. Pero bueno, el Fan House es, bueno, casi, casi... Has nombrado tus discos favoritos. Yo tengo... A mí me gusta mucho el jazz, también, ya sabes. Entonces, desde luego, entre mis cinco discos de rock y jazz, estaría siempre Fan House. Pues sí, una duda y... Y bueno, y luego he vuelto a ver ahí, también en directo en Madrid, la reunión con los Stuyis de Raupower, que estuviera aquí en la Ribera, creo que era el año 2010. 9, creo. 9, 10, sí, por ahí. Bueno, una experiencia un tanto nostálgica. No fue... O sea, obviamente no era verles en el 73 o en el 72, pero bueno, no estuvo mal. Tocaban entero el Raupower en desorden, pero bueno, entero. Y bueno, pues como Dan, me imagino, es una banda típica banda que es absolutamente... Y no te creas que está tan reconocida como debería estar. O sea, no debería... O sea, es un grupo, para mí, absolutamente importantísimo. No tanto como los Stones o la Velvet, todo así. Un pedazo de grupo esencial en las influencias, en lo musical, en todo. Que sin embargo... O sea, sí que entre nosotros, ¿no? Pero no te creas que es como el típico grupo. Debería ser más conocido, coño. Es lo que quiero decir. Mucho más conocido. El otro día hablaba con Joel, que por cierto te manda saludos. Joel es el guitarrista de Rock and Roll Suicide y buen amigo que ha tocado con sus hilos cuatro y en un montón de proyectos que a mí me encantan. Exacto. Es un profesional, un máquina y un gusto tenerlo en el tributo. Llega desde hace más de 15 años dando en el callo y para mí es el rom perfecto porque tiene esa parte también creativa. Aparte, puede parecer fácil tocar 1969, ¿no? Una y otra vez. Pero nosotros improvisamos en parte de los solos y tenemos esa estructura abierta como los estuyes iniciales, ¿no? Y justo estuvimos comentando el tema de, hostia, cuánta gente habrá tocado I wanna be your dog. Estábamos hablando, cuántas versiones habrá de maquetas cutres a profesionales, ¿no? Sí. Desde Slayer a, bueno, Parálisis Permanente, Las Bulpes, le han versionado, le han hecho suya, le han cambiado la letra. Creo que es el tema más prostituido del Rock and Roll. Es muy posible. Por lo que tan de fácil y poderoso que es. Yo de lo poco que toqué la guitarra, porque yo noté que Fernando Pardo con palabras muy amables me dio a entender que no merecía la pena seguir dándome clases. Me dio dos o tres clases de guitarra en los 90. Y la única canción que yo saqué fue el riff de I wanna be your dog. La única, la única. Yo estoy ahí y no salgo de ahí ya. Pues nada, o sea, si me decían cuáles eran las quintas para hacer una de los Sonics o algo así, pues era capaz. Pero es que tengo una mano derecha horrible. Tengo un ritmo horrible, 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 horrible. Es curioso, me acuerdo ahora J.F. y Ida, no sé si lo decía Tharston Moore o Lee Ranallo, uno de los dos de Sonic Youth, decía que cuando se quedaba sin idea se ponía a tocar alguna canción de los Stewies. Es que es muy inspirador para todo tipo de música y no sé, yo no soy músico, pero para los músicos debe ser muy inspirador. Su riff y por supuesto los punteos de Ron Asetton, por supuesto. Pero me refiero que es una música como muy inspiradora, no sé. Es mucho más de lo que parece. Yo es la conclusión a la que he llegado, tras escuchar cientos de discos, cientos de veces, perdón, sus tres de Stewies, Fan House y Rao Power, que es una música que es realmente extraordinaria, a mi opinión, pero realmente. Sí, sí. Oye, permitidme que no he saludado todavía al chat. Y me avergüenzo de ello. Hola familia, ¿cómo estáis? ¿Estáis por ahí? Veo que Vanessa desde Londres nos saluda. Bueno, desde Londres no, que está en España Vanessa ahora mismo, por cierto. Si nos tenemos que ver. Sí, sí, sí. Estás aquí. Está el Rasqui. Me vuelve a preguntar por decimocuarta vez si fui a ver a los Courettes. Sí, Rasqui, sí. Fui a ver a los Courettes. Luego te pongo una canción. Salomón Wilson. Marina ahora. Alemaño. El Burgui. Desde Barcelona también. Dave de Rock Tales. Nuestro canal hermano. Un poco metalpaco, pero bueno, no deja de ser hermano. ¿Quién no tiene un hermano metalpaco, un primo metalpaco, un sobrino o un tío metalpaco? Pues nuestro canal metalpaco pariente es el de ellos. 80 casual también está por aquí. Dicen... ¿Qué más, qué más, qué más? Estoy aquí bajando el scroll. Manco con Moral ha llegado. ¿Qué tal? Michael Morgan. Que Michael Morgan, si hay un concurso es posible que lo gane él. Os aviso ya. Y por otro lado, el asunto de Michael Morgan es que podría trabajar en cualquier comisaría. Bueno, en cualquiera, ¿no? En la mejor. Porque analiza mis vídeos y ve lo que tengo detrás. Tienes el disco de no sé qué. Tienes el libro de no sé cuántos. Tienes un muñequito que no tenías el otro día, ¿no? Y dicen, falta Michael Morgan analizando el armario de Gonzalo. ¿Ha dicho alguien por aquí? Eso es de los críos, ¿verdad? Pues ya sabes, ya sabes. Y dice Michael Morgan que, bueno, que está por aquí ya. Alarido, por si acaso, el concurso dice que la respuesta del concurso es equipo. Así que dice, así seré el primero. Despelotier, nuestro luthier favorito con su otro canal hermano que junto a Dave de Rocktails, frasco de Despelotier y yo, hacemos de vez en cuando el sin faldas y a lo loco. Y es que no llevamos faldas y vamos a lo loco. Ciertamente, una vez al mes nos juntamos a decir tonterías porque no hay otra. Y bueno, pues lo podéis ver en directo a los de Rocktail, nunca se sabe cuándo. Ah, sí, sí, van a hacer las uvas. Rocktails va a dar las uvas. Lo podéis ver, si no tenéis nada mejor que hacer, como cortaros las venas o yo qué sé, algo parecido, pues podéis verlos. Mira, Ana Obregón, ¿no? Que es casi peor que cortarse las venas. Sí, mira, sí, dice... Ahí estamos. Vale, dices cómo, ¿no? Vale, hay que cortárselo en longitudinal y no en transversal. Muy bien, Dan con mímica está explicándonos la técnica, pero bueno, no hace falta. Hola, Néstor, ¿qué tal, tío? Te echamos de menos. Pero bueno, sabiendo que estás escuchándonos... Néstor, un abrazo muy fuerte, tío. Sí. Muy fuerte, muy fuerte. Y que sabiendo que estás ahí en el chat y que vas a escribir cositas, pues más contentos. Nuestro amigo Juanjo Mestre, otro de nuestros fijos discontinuos, está por ahí. Otro tío al que queremos mucho. De Chauson o de Chauson, si es en francés. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y bueno, yo creo que más o menos ya he saludado, yo creo que a casi todo el mundo, casi todo el mundo, casi todo el mundo. Bueno, el caso. Yo, a mí, no sé, me cambiaron la vida Iggy Pop y los estuyes. Todo vino a partir de Jane's Addiction, de la canción Ted Just Admit It, que alguien me dijo, esto es muy... Esto es muy Dirt, de los estuyes. Y bueno, pues fue más o menos la época del Brick by Brick. Y bueno, me lancé ahí y ya no hay vuelta atrás. O sea, es algo diferente a todo. Y lo que me gustaría es que nos escucharais con las orejas bien abiertas, que no os quedéis solo con las anécdotas de Iggy Pop, que son muy curiosas, desde luego, y es un tipo muy peculiar. Es más famoso él que su banda, que los estuyes, por su carrera en solitario. Y el caso es que me gustaría que, bueno, pues fuerais, os animarais a escuchar sus dos primeros discos, que es de lo que vamos a hablar hoy, del homónimo Estuyes, aquí lo tenemos, estamos todos sacando los discos, y también, pues, del Fan House, que es el segundo disco, del que se me acaba de caer el CD, al sacar, pues, la portada. Y bueno, lo que me jode, tengo un disgusto tremendo, porque desde hace una semana estoy buscando la caja del Fan House, y no sé, con esto de la mudanza, pues no sé dónde la he dejado, y estará en algún sitio. Pero bueno, es igual, es igual. Y bueno, el Fan House durante mucho tiempo fue mi disco favorito, ahora digo que es Led Zeppelin II, pero siempre en el top 5, desde luego, el Fan House, me parece acojonante, acojonante. O sea, es una pasada. Y bueno, no sé, la verdad es que no me gustaría que hiciéramos un repaso exactamente cronológico, necesariamente. Me gustaría que reflexionáramos, que evidentemente, sí que explicarle a la gente cómo surgieron los Estuyes, yo creo que es importante para que ya desde el principio vean que no era una banda habitual. Era una banda, como bien ha dicho Dan hace un ratito, yo tengo por ahí el vinilo de los iguanas, a ver si lo encuentro, y bueno, ahí tocaba él la batería, era un crío, era white trash, vivía en un trailer con su familia, enseguida se fue, luego pasó a los Prime Movers, era buen batería, dicen, se fue unos meses a Chicago buscando la esencia del blues, y llegó convencido de que el blues lo tienen que tocar los negros, los afroamericanos. y decidió hacer algo distinto, un tanto avanzado, un tanto avant-garde, y vuelvo con el afrancesamiento, y reclutó a unos amigos, ¿verdad Gonzalo? Sí, sí, sí. Unos tirados. Unos tirados. Ay, perdona. No, no, sí. No, 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 sí. Eso lo cuenta el libro de Jaime Gonzalo, Conmulsión espontánea, que me parece un libro esencial sobre los estudios, habla muy bien, aunque bueno, lo hemos leído más veces, sobre cómo, o sea, en realidad los estudios que graban el primer disco y homónimo con la producción de John Cale, es un grupo un poco comercial, comparado con lo que ellos estaban haciendo en improvisaciones largas mientras aprendían a tocar en los escenarios, o sea, era un grupo mucho más experimental y de vanguardia que lo que luego se refleja en el disco, porque ellos, mientras aprendían a tocar, pues estaban improvisando largas jam durante noches y noches de conciertos, y eso lo cuenta, me gusta mucho cómo lo cuenta Jaime Gonzalo en el libro, que veo que estás buscando, y no te lo traigo yo, lo traigo por ahí luego. Sí, 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 he enseñado la reedición, pero estoy cogiendo todo el arsenal de estudios, tengo como ocho o diez libros. Sí, pero en esos tres o cuatro años, ¿qué pasan hasta que...? Este es el original, este es el original, con la portada de tela, con la portada de tela, y luego la reedición... No tengo firmado. Yo no. Jaime. Y luego la reedición ampliada, y esto es... es... gloria bendita. Pero me parece interesante, antes de ir ya a la evolución musical de esos estudios, me parece interesante lo que decía Dan Grant antes, eran unos tirados. Los hermanos Ashton eran unos... unos ninis, unos ninis, podríamos decir, ¿no? Tal cual, tal cual. Con un poquito... Ron tocaba el bajo, y ya tenía contacto con lo que era ser un miembro de un grupo, ¿no? Y con tocar, pero tanto Scott, el batería, como Dave, el bajo, no tenían formación musical, ni tenían instrumentos. Y básicamente los construyeron, luego consiguieron un bajo y una batería de verdad, pero comenzaron con... con bidones de gasolina, latas, y una batidora eléctrica metida en un cono con un micrófono. El Jimmy Phone. Eso es... Y era... Sí, ese concierto mítico de la... Era la experimentación. Sí, la experimentación que... Que bueno, ese... Grande Ballroom, ¿no? 67. Fue en la casa... Fue en la casa de... La noche de Halloween del 67, en la casa de alguien, allí estaba Wayne Kramer, estaba John Sinclair, había alguno más, y se quedaron flipando. La primera actuación de Psicodélicas Tulles. Sí, no se llamaban los Tulles, hay que recordar que los Tulles vienen de decir y Tulles, ese trío cómico en blanco y negro, que en Argentina son muy famosos, en España... Es ciflado. Sí, pero en España no son tan famosos, y ellos eran de Psicodélicas Tulles por todo ese grado de experimentación, y esa primera actuación, pues... Es que he leído... Os voy a enseñar un libro que compré, que no tiene mucho tiempo, no sé si lo tendréis. No, no, muy buena pinta. Pues, esto es un repaso a todos, absolutamente todos, los conciertos que dieron los Tulles, hasta que se separaron en el 74, pero es más que eso, porque en realidad también te da datos biográficos, evidentemente no tantos como otros libros que tienen 500 páginas, que evidentemente ahí cabe mucho más, lógicamente, pero te da los suficientes, y luego de cada concierto es un curro de la hostia, porque hay frases sacadas de reseñas, frases sacadas de fans, frases sacadas de otros músicos que vieron cada uno de estos conciertos. De algunos hay más información, de otros menos, de algunos te comentan que hubo de distinto en el setlist, aunque bueno, lo de los setlists de los Tulles es algo que iremos viendo a lo largo del día de hoy, pero... Auténtica arqueología del rock and roll. Esto, haceros con él. Yo lo pillé, no era muy caro, creo que 20 pavos o puede que algo más, lo pillé a través de Amazon. Me lo sugirieron al haber comprado otra cosa y acojonante, acojonante. Volviendo al 67, que es el año del Trippi, y es el año que nacen los Estulles, digamos, es la semilla. El verano del amor en San Francisco, el 67. Y es totalmente, y es el Trippi en estado puro. Si tenemos que hablar de drogas y los dos primeros discos de los Estulles, simplemente quiero decir que el primero es un poco de ácido con muchos porros, y el segundo es, desgraciadamente, ya, bueno, cocaína y un paso a la heroína. Sí. Ya. ¿Sabes? Y es así. Spoiler. La heroína fue lo que se cargó la banda. Spoiler. Bueno, sí, estaba claro, pero son esos ingredientes, así simplificando. no es por hacer apología ni mucho menos a la droga, pero es un chamanico como ritual casi ancestral lo que hacen los Estulles, que no era solo hacer música, el papel de Iggy es el de un chaman invocando los instintos primitivos. Sí. Y esto es un ritual milenario que Iggy sabe llevar de alguna manera muy bestia. Lo vi este verano en el Teatro Real y de lo más bestia que he visto, con 75 años, Iggy Pop. Y los temas de Estulles Poco 7, maravilloso. Ya me imagino. Dice Burgui, ¿los Estulles tomaban drogas? No jodas. Sí, sí. Y no, si no me equivoco, que la droga, o sea, la heroína les introduce en Funcadeli, que yo es Clinton y tal, creo, si no me equivoco. Bueno, hubo un roadie. Creo que está bastante, que está... Hubo un roadie que fue quien la llevó y les llevó a probarla. Fue el que les inició a probarla. Justo, no me ha dado tiempo a repasar mucho. Puede ser, sí. Pero bueno, realmente, quiero decir, esos primeros pasos... Yo recuerdo haber leído que se introducen a través de Funcadeli, pero bueno, puede ser, en The Trove. A ver, a lo mejor, la primera vez que la probaron, pero cuando se engancharon, fue un... un roadie, tengo hasta el nombre por ahí, ahora os lo digo. Realmente, yo creo que lo importante de los Estulles es que entienda la gente que si bien casi todos los grupos tenían una gran influencia del rock and roll, yo creo que los Estulles son uno de esos pocos grupos que no tienen casi ninguna influencia de música blanca, por decirlo de algún modo. Porque en el rock and roll, aunque las raíces sean más negras, pero tienen un poquito de country, ¿no? la mezcla, pero quien lo difundió a nivel masivo pues fue Elvis y otra serie de artistas, por supuesto estaban Little Richard, Chuck Berry, Bo Diddley, todos estos que no le vamos a quitar ni un ápice, ¿no? Pero muchas bandas de blancos bebían de ese rock and roll ya mestizo, ¿no? Ya con un poquito de country, del rockabilly, de esas bandas de garaje de los 60, bebían, pues, del reciclaje de la British Invasion, y sin embargo, los Estulles, su influencia era negra, era más del jazz, era del blues, era incluso tribal y todas esas, la faceta chamánica que mencionaba Dan muy acertadamente, Iggy acabó, si bien empezó tocando incluso una guitarra hawaiana, metálica, sentado en el suelo a veces, acabó ya dando un paso hacia adelante y cantando y dedicándose exclusivamente a eso y a ser casi un performer que igual se pintaba la cara de blanco que iba con un tutú de bailarina que aullaba, que gruñía como animales, que se golpeaba, que se lanzaba al público, que se retorcía por el suelo, eran conciertos que eran un caos, Dan, eso lo tiene, lo de los conciertos lo tienes tú mucho más estudiado que yo. Eran imprevisibles, podían durar 20 minutos o una hora, no estaba establecido, tenían tres temas y improvisaban encima de ellos la mayoría del tiempo, iban creando canciones sobre la marcha que ni registraban, tienen muchos más temas no grabados en discos que la producción oficial, es increíble, el Cock in my Pocket no está en ningún estudio y Gerón y muchas más, hay una lista de temas y ya incluso antes del Round Power muchos temas descartados, pero era lo bonito, nadie, el concierto nunca era igual y era un trance y Iggy era imprevisible y él jugaba con eso a un límite que era hasta peligroso para él y para el grupo. Sí, porque nunca sabían por dónde terminó siendo un caos. Claro, nunca sabían por dónde iba a salir y los músicos se quedaban pues haciendo auténticos drones, auténticos mantras, se quedaban ahí colgados en un ritmo y era como algo pues como muy tribal y recordemos que Iggy había sido batería y eso también le confería una especial sensación rítmica a la hora de abordar la música y no dejaban a nadie indiferentes. Dime Dan. A nivel corporal los movimientos de Iggy están casi es un instrumento más el cuerpo de Iggy es un instrumento más en directo todo su cada contorsión no es al azar y es un maestro del tiempo ¿sabes? Cada paso hasta cuando cae cae a tiempo porque está fundido con lo con lo que está pasando y sobre todo con el ritmo que es ese ese rollo que le da el rollo tribal primitivo porque los estudios siempre están en tierra siempre están hay una caída a la hora de tocar lo escuchas y es el corazón sabes dónde va cada latido sobre todo ya en el fan house es redondo el primero el primero es más loco pero sí que tiene esa garra machacona 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 que en la época como decíamos no fue valorado ahora quizás un poco en el underground pero es que escuchar esa esa primera cara tenía que dejar ya estaba Led Zeppelin ya estaba Black Sabbath había un grupazo gente haciendo unos solos de la hostia y había que por un lado qué atrevidos qué inconscientes los estudios qué valientes sí pero había gente es que si se crucé entre bueno había gente muy salvaje como Blue Cheer en un momento dado Blue Cheer eran un blues ácido pasado de rosca que era lo más salvaje que había en Detroit los Black Sabbath pero era un salvajismo diferente era un salvajismo pesado contundente no era esa agresividad como un estilete cortando y pinchando carne viva era otro rollo era otro rollo estaban con el verano del amor con el hipismo entonces llegan estos zumbaos llegan estos zumbaos y ponen todo patas arriba tocando casi como banda residente dan unos 20 20 conciertos en el Grandy Ballroom en Detroit se convierten prácticamente en banda residente por allí pasaban es una sala de 2000 personas por allí pasaban los Doors pasaba Jimi Hendrix pasaban todos los grandes tocaron allí los Cream y esta gente estaba allí iba gente que era un gourmet de la música en una de las mejores épocas para haber disfrutado del rock en un sitio impresionante y fueron unos privilegiados de estar además en un sitio regentado que se regentaba muy parecido a un club social no sé si habéis visto un documental que hay del Grandy Ballroom os recomiendo que le echéis un vistazo habla del local habla de cómo se gestionaba de esa gente eran como un grupo de trabajo tenían sus artistas que hacían una iconografía igual que los del Filmor tenían los suyos los del Grandy que le llamaban habitualmente bueno decimos Grande en España porque le leemos Grande allí me enteré que se decía Grande en el documental pero bueno era algo acojonante yo creo que JF te va a cortar un poquito la que hay confianza que lo que dice por un lado las performance salvajes de Iggy Pop mezclado claro porque luego está el lado musical que va desde un espectro desde Bo Delay hasta John Coltrane y luego la inclusión del Free Jazz en el Fan House les da un espectro musical que es un grupo que se hacen llamar los Psychodelic Studies y sin embargo es un grupo que anuncia el punk a su vez porque la psicodelia luego acaba siendo rock progresivo y tal pero los Psychodelic Studies acaban siendo los Studies y acaba siendo un grupo que anuncia el punk rock también o sea que es brutal y a su vez le suman el Free Jazz clarísimamente el Fan House con la segunda cara con Steve McKay clarísimamente acaban haciendo el disco acaba siendo el LA Blues que es no es rock o puramente ruido y o sea me refiero que es un grupo algo de inconsciencia había porque llegó a unos extremos de belleza musical impresionantes posiblemente sin serios conscientes porque igual Led Zeppelin o The Band eran conscientes o tenían más consciencia de lo que iban a llegar pero ellos yo creo que no y sin embargo llegaron más allá que nadie llegaron a un mundo propio musical totalmente propio que luego da lugar a un montón de grupos tanto de punk rock sobre todo de hard rock y de muchas cosas pero que es totalmente original y por supuesto ninguno de los ninguno de los grupos que beben de los Studies de que nos gustan tanto los New York Dolls los Dictators los Ramones todos los grupos que queramos ninguno tiene ese nivel tan estratosférico porque los Studies son únicos totalmente y eso es lo que les diferencia en mi opinión de muchos que han sido epígonos y válidos pero no con ese carácter tan específico y tan especial porque los Ramones no tenían influencia de John Coltrane por ejemplo y eso es una diferencia muy importante claro claro los Studies digo los Studies los Ramones se conocieron porque eran los únicos en su barrio a los que les gustaban los Studies y algunos de ellos los estuvieron viendo en el año 69 allí creo que tocaron en Queens pero claro los Ramones además de Studies incluían desde las Ronettes de Phil Spector a las bandas de surf rock digamos cosas más convencionales por decirlo de algún modo pero realmente lo de los Studies es que no hay otra banda hay gente que puede imitar los Studies que puede beber de los Studies pero incluso la Velvet Underground eran más convencionales creo yo que los Studies pese a que tenían un toque muy personal evidentemente son curiosos pero no son tan desgarradores mira que abren abren puertas la Velvet pero lo de los Studies es mucho más a cuchillo es una es una cuchillada a la alma en estado puro si te gusta un poco la música pones Pan House de principio a fin y te da una patada en los huevos sí absoluto sí haciéndolo lo escuchas es como y lo pones un poco alto y da hasta miedo a usted quería añadir que Iggy del 66-67 en ese lugar privilegiado que decías que era la parte universitaria de Detroit en el árbol bueno los alrededores en el árbol Michigan la zona donde él se crece él como batería que ya estaba había visto cómo funciona un grupo él quería dejar de huella en la música y tuvo una aparte entre otros grupos pudo ver en directo a Jim Morrison y a Mike Jagger en 66-67 que estaban en estado puro de salvajismo escénico tanto Jim como Jagger que comenzaba a tomar ese rollo James Brown y eso a Iggy le hizo dar el salto y lo quería remarcar la figura de Jagger Jim esta doble J lo de Jagger bueno era algo que le decían mucho en las reseñas las más despectivas lo tachaban de un imitador malo de ellos dos pero como bien dice Néstor en el chat hace un poquito que además su grupo favorito son los Doors hablaba eso de la influencia enorme de haber visto sobre todo a Jim Morrison en directo y como le dejó impresionado esa forma también chamánica de moverse con esos bailes tan especiales que tenía Jim Morrison y del cual por el éxito comercial que tuvieron tenemos muchos más documentos que de los estudios porque de los estudios de la primera época bueno es que hay muy pocos vídeos es que hay poquísimos vídeos mira me está pidiendo por aquí que pongamos dice ¿pondrás alguna canción para animarnos a escuchar los discos? ¿no? sí venga vamos a poner una canción aunque mis invitados no la van a escuchar a través de Zoom pero se la saben he abierto con el I wanna be your dog pero es que me acabo de encontrar con un vídeo de I wanna be your dog que aunque lleva la música del disco tiene extractos de directo yo creo que de la época y aparte yo mientras me voy a ir a buscar unos DVDs detrás a ver si encuentro esos documentales que me están preguntando por aquí que como se llaman 3 minutos un segundo y lo de los dos aparte que también hay influencia musical en los estudios de los dos aparte de lo de Jim Morrison y luego aparte por ejemplo la portada del primero de los estudios parece a la de los dos tiene mucho que ver tiene aire totalmente mismo fotógrafo mismo fotógrafo y mismo diseñador del logo es Electra Records el mismo fotógrafo eso es eso es que contrata Electra sí la misma compañía y a la semana tiene el número uno con los dos y Electra le dice oye haz lo que te dé la gana y le trajo a Destuyes y a MC5 por 5000 pavos de Destuyes 20.000 de ese concierto mítico y de como Danny Fields le escuchó hay que hablar te vas a reír dime una cosa que me hace gracia cuando me compré el primero de los estudios que fue el último que compré me costó me acuerdo 1800 pesetas de importación o así es que me acuerdo ahora me venía a la cabeza el dato era carísimo para la época no eran discos tan sencillos de encontrar vamos a poner un poquito esto porque quiero buscar los DVDs en 3 minutitos estamos de vuelta he visto este mix de imágenes no todas son del 69 hay algunas del 70 está en algunas de ellas Ron Ashton el guitarrista hermano de Scott con con su brazalete con la esvástica todo era aparte coleccionista de parafernalia posteriormente más bien y hay incluso una foto mítica azotando vestido de militar nazi a Iggy durante una performance ya habéis visto a Iggy lanzándose al suelo levantándose pero apoyándose contorsionando el torso apoyado en el micro como uno del público se aparta porque parece que le va a pegar con el micro en la cara y yo os voy a decir una cosa yo sentí el peligro viendo un concierto de Iggy Pop la primera vez que le vi yo le vi un poquito más tarde le vi en el 94 en la gira de American Scissor pasó dos veces por Madrid por la sala Kualung una sala que a mí me gustaba mucho y y bueno me dio mucho asco que la gente le escupiera pues era como bueno qué pasa que como hacen punk presuntamente hay que escupir pero bueno él se lo tomó con deportividad pero tenía 48 tacos él estaba muy en forma no recuerdo si todavía hacía el puente o el pino puente o no creo que no pero pero hacía otra serie de cosas le veías el cuerpo con esas venas marcadas veías cicatrices por todos lados de cortes y a verse pues lacerado en numerosas ocasiones veías ese baile loco tribal pero pero loco que no no sabías cuál iba a ser no era previsible no sabías cuál iba a ser el siguiente movimiento veías al Rudy por detrás que en aquella época creo que no era su hijo todavía creo persiguiéndole intentando colocar el cable de micro lo tiraba lo soltaba el otro se lo volvía a poner en el pie lo agarraba lo tiraba luego un par de años más tarde en 96 en el mítico festival de los Pirineos cogió un un monitor y se lo tiró a uno de seguridad abajo casi casi lo mata pero dice pero invita a subir a la gente con con el no fan que claro luego ya el hijo que era el que su su roadie personal intentando contener a la gente él pasaba de todo saltando se tiraba se lanzaba al público los de seguridad pero este hombre que hace bueno 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 ese sentimiento de peligrosidad que supuestamente tampoco necesariamente pero supuestamente solo podía tener el rock luego ya el punk sí todo lo que queráis ¿no? pero eso no se sentía con muchos grupos no era normal que un cantante se tirara al público no era normal que un cantante caminara sobre las manos del público como en ese concierto creo que fue de Ohio del que luego hablaremos no era normal que un cantante en mitad de allí se untara con crema de cacahuete el torso y y bueno o sea no sé a mí me parece perturbador o sea su puesta en escena no he visto otra cosa igual y llevo muchos muchos cientos de conciertos a mis espaldas y las 8 o 10 veces que habré visto Iggy Pop no ha habido un concierto que me haya decepcionado ninguno el repertorio quizás sí porque los ha tenido mejores peores pero bueno me ha parecido acojonante vosotros habéis visto a alguien igual sobre el escenario no sé yo no 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 y he visto a muchos artistas también y esa lo has dicho antes la palabra es peligro sentir sentir que hostia esto y y y nunca defraudar nunca defraudar ningún directo Marcus Lanegan dice un segundo Marcus Lanegan dice en el chat Gigi Alin tiene algo que decir aquí bueno totalmente Gigi es el primer Gigi Alin Gigi Alin tocaba I wanna be your dog entre los miles de artistas que han tocado ese tema para entrar en la música y comprenderla los pistols su primera actuación en la tele británica fue tocando No Fan y y el primer Gigi Alin es Gigi o sea Gigi Alin quiere copiar al Iggy del 70 y le pone caca pero yo yo agradezco que Iggy Pop no cogiera caca y la tirara al público yo lo agradezco sinceramente y son formas pero es que claro siempre hay que dar un paso más adelante claro o atrás ya no se sabe pero entiendo a Gigi entiendo a Gigi si si yo que nosotros hemos visto a Iggy Pop no hemos visto a los Stuyis en su momento que eso tendría que haberse estar ahí tendría que haberse en el 70 o así vamos impresionante estamos hablando de una persona ya le hemos visto los 90 ya un tío mayor ya me refiero y sigue siendo impresionante imagínate como sería en la época no llames mayor a un señor de 48 años cuando le vi yo o 44 cuando le hice tú yo soy mayor que él ahora mismo por eso yo soy mayor que él pero me refiero que este es el documental del Grandy Ballroom Rusky del Grandy Ballroom ah sí 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 hablan también aquí de Lux Interior pero es que Lux Interior era otro alumno de Iggy Pop en cierto modo en directo totalmente o Steve Vators en la época buena de los Dead Boys era también otro alumno de Iggy Pop creo que es leyenda pero quien supuestamente le da el bote de cacahuete es Steve Vators en el bolo de Ohio bueno claro eran de allí eran de Ohio eso cuenta la leyenda que quien le da el bote es un joven Vators que quedaría loco para siempre ya claro sí 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 es que ver aquello dejaba loco a cualquiera sí mira pues Nick Rock el fotógrafo de de Bowie de Sid Barrett entre otros ¿no? Lou Reed también cuando vio a los estudios por primera vez primera vez en Inglaterra 72 se quedó dice nunca había visto algo así y bueno ese era el propio Bowie flipó con Iggy todas las bestias pardas que Gigi Allen los Dead Boys Cramps todo lo que podamos nombrar son todos hijos de Iggy Pop está clarísimo y por más que Iggy Pop se hubiera inspirado en Jim Morrison Iggy Pop lo llevó un poco más allá vale Gigi Allen también lo llevó un poco más allá pero desde un punto de vista más que salvaje aunque vale se podía golpear podía hacerse sangrar aunque eso yo también lo hacía Iggy Pop se podía pegar con el público algo que también en cierto modo lo hacía Iggy Pop para mí la escatología disculpadme no le añade ningún punto añadido que me que me anime a ir a un concierto sinceramente no no me dice Lutzati aquí dice hombre conociendo tu tendencia JF a estar en las primeras filas de los conciertos entiendo que agradecieras lo lo de la caca claro o sea ya bastante asco me dio que algunos escupitajos se quedaran a medio camino y me callaran encima en ese primer concierto que que fue el único luego ya no he visto ningún concierto más tan tan innecesariamente asqueroso en cuanto a escupitajos pero pero bueno no sé realmente es algo brutal decía Dan de los repertorios decía Gonzalo hablaba de de esas improvisaciones de esa influencia de Coltrane del Free Jazz bueno al final todo cuaja habéis mencionado Danny Fields que asiste al Grandy Ballroom no ese concierto fue en otro sitio en un sitio un poquito mayor para ver a MC5 para ficharles para Electra por ese permiso que le da Jack Holzman o Jake Holzman no recuerdo si era Jack o Jake ahora mismo el jefe de Electra Records que no no olvidemos que Electra Records era un sello de folk neoyorquino que abre una sucursal en California y buscando ese nuevo sonido del que me estás enseñando que no lo veo bien ah Electra que es en particular Dan eso esto es la funda del primero de los vale que yo no lo tengo en vinilo ok 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 y el caso es que Jack Holzman viendo que se está moviendo algo muy importante que en cierto modo esa escena del Greenwood Village neoyorquino del folk floreció en California con los birds con ese movimiento de Laurel Canyon pues quiso su quiso su tajada y bueno pues montó allí esa sucursal Danny Fields le consiguió a los Doors bueno y no solo Danny Field Arthur Lee en realidad que era una banda de Electra los Love fue el que hizo que sus fans porque los Doors eran fans de Love os recomiendo esa emisión que hicimos especial de Love con Ángel Kaplan la tenéis en el Olimpo del Rock en YouTube al final acaban teniendo pasta el éxito de los Doors acaba dando pasta y es cuando empiezan a decir bueno pues vamos a vamos a invertir y vamos a buscar talento y ahí es cuando van a ver a Detroit a esos MC5 tengo por aquí un par de docus de MC5 y por otro lado os informo de que parece ser que ya se ha llegado a un acuerdo para que el mítico documental que ha estado 10 años sin verse de MC5 ya está disponible o va a estarlo ya bueno disponible se puede conseguir se puede ver hace tiempo que lo hemos visto todos pero ya de una manera legal se va a poder ver y es cuando John Sinclair el manager de MC5 dice pues me gustaría también que le echaras un vistazo a nuestros teloneros que son nuestra baby band como nuestros hermanitos pequeños o baby band brother o algo así y aparecen los Estuyes y Danny Fields pues lo que has dicho Dan y te dejo que lo vuelvas a decir los adelantos que les ofreció a los Estuyes MC5 sí bueno de memoria lo digo pero creo que fueron 5.000 para Destuyes correcto y 20.000 para los MC5 sí y claro el poder de Danny Fields en Electra era tan grande gracias al acierto de los Doors que hemos dicho y has dicho Jack o Jake pues es Jack Jack Holtzman Jack Holtzman tengo aquí en el vinilo por eso lo estaba mirando si Jack Holtzman y supongo que claro tuvieron tanta suerte fichando a los Doors que aquello gracias a eso se cuelan un poco los Estuyes quiero decir porque si no Electra de qué iba a invertir en algo tan nuevo y tan fuera de lugar sabes quiero decir pero como Danny Fields había acertado con los Doors cualquier cosa era posible en aquel momento y hay un poco de magia ahí que se cuele Jim Osterberg Ron Aston Scott y Dave que no los quiero olvidar a los Estuyes en este directo perdonad pero es muy importante la hermandad Ron Aston Scott Aston los dos hermanos su padre es militar de la fuerza aérea americana de ahí les viene la pasión de coleccionar cosas de los nazis que eran sus enemigos pero eran los trofeos de guerra y aquí lleva su cruz de hierro Ron y bueno es súper bonito una banda con hermanos porque es una familia en verdad Dave es el hippie el fumeta es un poco pero la combinación a nivel energía es mágica y sin duda los dos primeros discos marcan un antes y un después en la historia es el protopunk y ya entonces pueden venir los Doors entonces pueden venir Ramones pueden venir los Pistols pero tenía que pasar esto y menos mal que sucedió y que lo estamos recordando gracias de verdad y la guitarra aparte el hecho de que fueran autodidactas porque realmente Scott Ashton que era un poco casi un delincuente juvenil por decirlo de algún modo Iggy le dio unas nociones de batería pero al final tiene es mucho de aprender en esas jam en esas cosas locas que hacían sin demasiado sentido vamos a llamarlo Ron Ashton que empezó como bajista también aprendió prácticamente solo y Dave Alexander no tenía ni puta idea de tocar el bajo y cuando dejó el bajo Ron se lo pasaron a él y esa conjunción de inocencia pero determinación y ese rollo autodidacta y unos enseñando a otros eso eso Iggy enseñando a Scott Ron enseñando a Dave o sea es súper bonito porque la música no es solo tocar hay un proceso de compartir que a veces se pierde en la música actual y en los grupos por eso yo no quiero ni tocar bueno en fin da igual a veces es mejor con las versiones no hay estas guerras de ego porque las cosas están claras lo que vas a hacer pero lo bonito que es enseñar compartir y eso se ha perdido bastante y estos discos sí que lo transmiten no hay una pretensión técnica es simplemente esto es lo que sabemos hacer lo hacemos así os gusta o no os gusta pero esto es lo que hacemos dice por aquí Luzzati dice y un poco drogaos todos también pues sí hasta arriba de María y comentaban en este libro que he enseñado supongo que en otros también pero no me ha dado tiempo a repasarlos comentaban que Iggy una vez se pasó seis días enteros de LSD pero no que tomara LSD con frecuencia no no seis días en un globo o sea seguidos y eso eso a la hora de crear te marca o sea que estés seis días sin un momento de lucidez o de sobriedad por decirlo de algún modo que yo creo que sí que eran lúcidos a su modo yo creo que no sé en el jazz Gonzalo tú que estás más metido se sabe que evidentemente que había jazzmen que eran bastante junkies y algunas cosas por eso lo vi muy previo a ellos igual de revolucionario a nivel musical lo que pasa yo creo es verdad lo que dice Dan de la relación esa que es mágica es casi milagrosa pero deberían tener cierta ambición musical o bastante porque claro para hacer un disco como de studies y luego fan house musicalmente no sé algo tenían que tener no sé había que estar claro son personas muy unidas durante varios años tenían que tener como alguna visión concreta que desemboca en the studies y luego en fan house ese sonido la batería es fundamental que sea autodidacta porque si no al final cuando te metes en la educación reglada habitual acabas por desgracia sin embargo repites esquemas y ellos no al final es esa batería en dirt de Scott ese guagua en ese guagua en the studies no en la primera canción en 1969 que es impresionante ese sonido todo es todo es como brutal brutal pero yo de verdad la ambición está porque yo fan house por ejemplo y no me corto un pelo lo pongo al nivel de sticky fingers o de a bail road o sea me parece musicalmente extraordinario un disco magistral absolutamente por supuesto pero yo creo que deberíamos ir a ese momento después de ficharle cuando se plantan en Nueva York para grabar con John Cale la viola de la Velvet Underground un músico John Cale que no está en la Velvet ya no está en la Velvet cuando hablaba con ellos pareja de Nico en ese momento con Nico al lado claro nada más y nada menos sí sí bueno Iggy Pop si nos ponemos a hablar de la vida sexual de Iggy Pop necesitaríamos otro programa aparte de una cosa quiero decir es verdad que Nico estaba ahí en el último disco que hay perdón es que hay un pequeño lag y hace que uno empiece a hablar sin que se dé cuenta del otro y nos enredamos hacer apunte y volvemos con Dan eso di 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 Gonzalo di una cosa el John Cale que les produce que ya no está la Velvet porque ha tenido sus riffs y rafes con Lou Reed la Velvet el último disco que grabó con él es Wild Light que es un músico absolutamente salvaje y brutal es visceral ahí sí eso es pre-estuye también es una bestialidad extrema el Wild Light y White Heat también sí ¿qué decías de lo de Nico Dan? que Nico estaba en el estudio en Nueva York mientras grababan de estudios la figura de Nico estaba con John Cale presente en el estudio y ella vio el nacimiento discográfico de los estudios y tuvo ese pequeño romance con Iggy que le marcaría pero sí ella también haría sus versiones de Iggy no sé si las has escuchado en directo Nico muy interesante no caigo ahora mismo yo no caigo ahora mismo sí tiene temas muy muy potentes versiones ella estuvo con Jim Morrison también y hace versiones de bueno discazos sacó uno con Brian Eno y hay un directo muy guapo de los cuatro ya Eno Kevin Ayer también Kevin Ayer también Kevin Ayer bueno Brian Eno y sí maravilloso yo soy súper fan de Kevin Ayer que por cierto tienes una ira Kevin Ayer lo he conocido en el 2002 2001 en Barcelona la fira del disc lo pude ver en directo y saludar tengo una foto con él y un artista qué bueno qué os iba a decir qué cojonazos ¿no? tienes esa determinación comentaba Adam que Iggy quería hacer algo único te fichan te dan un adelanto de 5.000 pavos vale eres un adolescente tienes veintipocos años prácticamente adolescente pero hostia qué cojonazos te plantas con cuatro putas canciones a grabar un disco en el estudio y es como pues esto es lo que hay esto esto es lo que tenemos oye pues chicos tenemos que rellenar un disco con un poquito más de media hora ¿no? y ¿qué me contáis Gonzalo de esas sesiones de grabación con John Kale? que gracias gracias a John Kale ya subió la y a Will Fall a completar el resto y bueno es verdad que lo hemos comentado al principio la gente que les había visto en directo en el 67-68 decían que el disco era un poco adocenado comparado con lo que decían en directo imagínate cosa que eso eso es muy curioso ese asunto bueno pues ese disco que empieza con 1916 Angel One of the Year 2 pues es el origen del punk rock claramente sin ninguna duda los studies es un grupo que va mucho más allá de lo que sería el mero punk rock pero ese disco esas dos canciones son el origen pero a su vez con su beat de Bob Dylan con el guagua de Ron Aset todo unido pues es espectacular lo ha dicho antes Dan es como un icono es una cosa nueva es una cosa nueva que hay cosas anteriores los Sony la Velvet The Wild que hacen cosas parecidas pero es una cosa muy 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 original y al tripi total de Will Fall con la viola es como Dios mío ya lo que han hecho pero si quitamos Will Fall el resto de canciones las de la cara B también son como muy muy inmediatas muy punkis muy salvajes trasresoras y son grandísimas canciones de la historia del rock por supuesto que eso también hay que decirlo son grandes posiciones pero algunas de ellas improvisadas en el estudio Dan el día anterior y al momento correcto claro iban allí son temas de relleno dale dale son temas de relleno porque como decíais antes llegaron con tres temas que es la primera cara que más o menos era lo que tenían cerrado y ellos estaban acostumbrados a que a Iguana Villordón pudiera durar un cuarto de hora entonces las alargaban improvisaban y con tres temas hacían un bolo cuando llegan a grabar esos tres temas no son suficientes y John Cale lo mencionabais antes es un milagro que esté ahí viniendo de la Velvet que en Nueva York se encuentre con estos cuatro tipos de la América Profunda llegan allí a grabar John Cale ya es un profesional está en otra liga y es increíble que les llegue este caramelo que les lleguen estos cuatro y tuvo que ser un momento mágico y bueno John Cale ha hablado sobre este tema y hay algo por favor mátame seguramente figura alguna de sus impresiones pero la verdad que el trabajo de sacar la siguiente cara e improvisar el día antes en el hotel cuatro riffs que son casi iguales que algunas ¿no? o sea Real Cool Time Not Right Little Doll más o menos es la misma canción sí 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 pero a su manera y quiero añadir que los gritos de Iggy en este primer disco son los mejores luego en el fanhouse después ya lo puedes pero este primer disco en pureza sus gritos como 1969 bueno los gritos del estribillo pureza absoluta tremendo libro aquí ha mencionado Dan este libro por favor mátame esta es la reedición esta es la reedición de discos crudos por ahí tengo la primera que tuve y buenísimo y bueno es uno de esos libros que puso de moda también la historia oral es decir cuando un libro no tiene narrativa sino lo que tiene son una sucesión de declaraciones una detrás de otra dándote a veces puntos de vista contrapuestos sobre un mismo hecho por diferentes testigos lo cual pues evidentemente te hace pensar que cada uno tenemos nuestra verdad de las cosas y este libro arranca en Nueva York en el 67 si no recuerdo mal con la Velvet el 66-67 luego salta los Thor también un poco sí pero luego salta a Detroit sobre todo que es ahí cuando menciona con Danny Fields se habla un poco de los Doors y hablan de Detroit de MC5 y de los Estuyes luego salta a Nueva York ya con ese con los New York Dolls la llegada de los Ramones el Max Kansas City el CBGB los Dictators dice mira lo que dice Rasky es alucinante este libro como encajan todas las piezas un currazo tremendo es acojonante yo me lo he leído varias veces aunque no me he leído esta versión extendida casualmente me he leído unas cuantas veces el original pero este luego ya llegó en un momento en el que yo tenía menos tiempo y con esto que ya te lo has leído tantas veces no me lo he leído entero la versión extendida haceros con él el capítulo Estuyes es maravilloso Iggy en Nueva York es maravilloso y de aquí sale ese spin-off del que hemos hablado que es el libro de Jaime Gonzalo combustión espontánea que es otro currazo recoge muchísimo de aquí muchas declaraciones y recoge las declaraciones de un montón de entrevistas en distintos sitios recompone la historia de los Estuyes a base de declaraciones de todos ellos ya digo trabajo de arqueología de periodismo de buscar Marcus Lannigan dice combustión espontánea es una brutalidad ahora este ya está descatalogado pero tenéis igualmente una versión ampliada que es esta y lo que me gusta de este libro a diferencia de por favor matame es que si un tío como Jaime Gonzalo que es el que supongo que a la mayoría de nosotros nos ha metido el veneno de Iggy Pop y de los Estuyes desde las páginas de Ruta 66 no solo hablando de ellos sino metiéndote dentro de ellos que él y aparte también es una cosa que hay que decir siempre y es una cosa que es de justicia Jaime es el mejor escritor en castellano vinculado a la música rock sin ninguna duda vamos aparte de ese medio de la banda trapera el de Cannes el que tiene de poder es un escritor es un gran escritor no solo hablamos de rock sino es un gran escritor por supuesto pasa que a veces a veces un poco más enrevesado cuesta leerle un poco más mejor mejor sí pero a veces demasiado enrevesado yo me quedaría con un término medio entre él e Ignacio Julia el otro a mí me gusta muchísimo me parece maravilloso pero el caso es que me gusta como destila destila psicoactivo el texto de Jaime pero es que en combustión espontánea a diferencia de por favor matame que no hay un solo párrafo de narración en combustión espontánea y voy quitando libros del medio porque quiero sacar otros estoy en plan teletienda hay reflexión y me gusta que Jaime Gonzalo haga de hilo conductor de partes inconexas que reflexione acerca de lo que dicen unos y dicen otros que te haga de guía y te explique que grabaron en cada momento con esa labor también arqueológica de bucear entre los diferentes bootlegs que hay de estudio de directos y te dicen aquí tocaban esta canción aquí tocaban esta otra o sea es para los fans de los estuyes no 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 sé o sea son de mis libros favoritos pero de muy 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 favoritos o sea son son algo acojonante y me encantaría que el de el de Jaime se llegara a publicar en inglés porque creo que Jaime obtendría el reconocimiento que merece como como uno de los grandes estudiosos de de los de los estuyes de de Iggy Pop de haberle conocido de haber tenido una experiencia un poco extraña con él en el autobús de gira cuando le conoció y tuvo que curarle el rabo si no si no recuerdo si no recuerdo malo sí 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 bueno voy a sacar por aquí un poquito más de memorabilia esto me lo encontré en Estados Unidos es como una biografía un poquito más visual una biografía ilustrada de los estuyes qué bueno no aporta mucho a nivel de texto pero a nivel fotográfico es es acojonante también tengo por aquí no sé si visteis esto que editó Jack White el Total Chaos que se pretendía que iba a ser la Biblia para los que no tenían combustión espontánea porque en inglés no la tienen no os lo recuerdo hay biografías de de Iggy Pop el Open Up and Bleed por ejemplo es muy famoso pero pero claro esto pretendía ser la Biblia pero se dieron cuenta de que al final esto es la historia de los estuyes contada por Iggy Pop es un poco como el documental de Jarmusch contado por Iggy Pop y eso da una visión incompleta está muy bien este libro también a nivel de ilustración a nivel de 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 calidad de impresiones es la hostia o sea es la hostia y y bueno pero hay opiniones cercadas se nota se nota el sesgo se nota el sesgo hay muchos recortes te encuentras faxes cartas facturas de de todo es es acojonante estos libros quiero J.F. dime corazón por ejemplo es es muy interesante lo que dices del libro de Jaime Gonzalo porque si te fijas la película de de la película de la película de una geografía es un poco les hace la pelota a mí me decepcionó un poco la verdad no hay contrastes de opiniones parece que todos son unos santos es un poco me llamó un poco la atención me decepcionó mucho la verdad pero ese punto de vista Dan a ti te gustó que perdona Dan obviamente iba con muchas expectativas me defraudó el primer visionado después la volví a ver tranquilamente y y me gustó algunas cosas pero sí que lo que decías Gonzalo me pareció un poco como los políticos cuando se hacen un vídeo ¿sabes? para para hacer campaña para vender más giras y para vender más discos y un poco un igui muy centrado la banda todo tal pero me faltó el lado oscuro de los estudios me faltó la la sangre auténtica y se menciona pero pasa muy muy destilado de puntillas es el libro de Jaime claro es el libro de Jaime Gonzalo es la en contraposición tenemos el libro de Jaime Gonzalo claro pero pero esa contraposición que tú mencionas no le llega al público inglés el público anglófono no ha leído combustión espontánea no tiene la historia global Total Chaos es una historia parcial aunque se meten berenjenales tóxicos pero no abarca no ofrece esa visión poliédrica de lo que era esa banda con esas personalidades tan marcadas y sobre todo cuando empieza a haber cierta separación ¿no? recordemos que estamos en el momento hemos hablado de la grabación una grabación un tanto caótica desde el punto de vista desde el punto de vista de que no había un presupuesto enorme aunque probablemente más del que merecían por sus presuntos méritos no era un grupo que había lanzado singles en pequeñas casas discográficas y que tenía no era un grupo que llegaba allí con lo que tenía que daba conciertos improvisados que tenía muy pocas canciones como bien ha dicho Dan canciones que alargaban y que es muy difícil plasmar en un disco lo que esa banda era en directo que si bien es donde una banda se ve lo que vale es que sí los estudios hacían música sí es muy difícil ¿no? y ya cuando tienen lo grande es que al poco tiempo de tener este disco incluso cuando lo están presentando ya ellos en directo empiezan a tocar otras canciones increíble que empiezan a nacer las canciones del fan house otras que no llegaron nunca a ningún sitio que se han perdido que a lo mejor te las encuentras en un bootleg pero que nunca llegaron a ser ni maqueta de ensayo porque para ellos los ensayos eran más bien casi el directo cómo desarrollaban cómo entraban en trance y empezaban a desarrollar una canción un riff uno seguía a otro mientras Sigi pues hacía el cafre tirándose al público y esos conciertos en Queens que podría buscar en el libro la fecha exacta en la que fueron fueron algo creo que fueron sí creo que fueron 5 y 6 de agosto de 1969 y en el libreto este azul que es que me lo he quitado en medio por sacar más cosas cuenta cómo reaccionaron los críticos del Village Voice los de la Rolling Stone toda esa gente se acuña el término punk por primera vez en referencia a la música bueno la Rolling Stone escribe sobre Iggy que aquello es punk por primera vez es basura fíjate no lo sé si ahí fue cuando lo dijo no te voy a decir que no simplemente no lo recuerdo lo que sí he leído es que Alan Vega de Suicide salió de allí queriendo hacer un grupo y queriendo hacer un grupo que fuera tan diferente como los Estuyes que no que no siguiera las convencionalidades de la música rock del blues de los estilos que había hasta ese momento y y lo hizo además y lo hizo Suicide es un grupo muy especial con el que tampoco con el que tampoco es fácil conectar y parece ser que Alan Vega dijo que él iba a hacer punk music parece ser y no digo no tiene por qué no es incompatible con que los de la Rolling Stone lo dijeran que ahora mismo no caigo ¿no? pero pero bueno es curioso ¿no? de memoria pero me suena el artículo de la Rolling Stone 69-70 diciendo que aquello es punk es muy posible de Iggy y entonces en la música todo lo que pasaba sonar un poco guarro y raro pasó a ser punk pero hasta entonces no fue aunque el término hasta que llegaron John Holström y Lex McNeil e hicieron el fanzine llamado Punk punk en la escena de CBGB con ahí está aquí lo tenemos sí, sí, sí pues yo lo que tengo es una recopilación esperad pillé en Estados Unidos un libraco recopilatorio un tocho pero súper bien editado y pues recopila los mejores momentos de punk algunas cosas son transcritas otras son pues escaneo directamente del fanzine ¿no? como esta página de los Heartbreakers están las ilustraciones de de John Holström pues de esa de esa primera portada que hicieron con Lou Reed lo sacaste eso JF cuando hablamos de los Dictators lo sacaste me acuerdo el volumen ese me imagino que 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 luego la entrevista a esa entrevista mítica a Lou Reed en el CBGB fue una puta mierda lo que era la entrevista en sí era una mierda como un castillo totalmente improvisada y y todo otra portada estaba Iggy Pop que que recordemos que estaba por allí por por eh Nueva York pues un poco viendo a ver qué hacía ¿no? mientras algunos le mira aquí hay una An Afternoon with Iggy Pop acabo de abrir casualmente por aquí y esto es un escaneo de del propio del propio del propio ciego tuve la suerte eh la historia de de ir de viaje a Estados Unidos es que a veces te encuentras en en los Barners Barners ¿cómo se llama? Barners and Noble y otro otra librería así que sería como si VIP solo fuera librería pues algo parecido ¿no? te encuentras pues estos estos libros a veces a su precio real este solo 30 dólares costó supongo que en 2008 2009 pero también te encuentras algunos libracos pues como en el VIP de estos a 5 euros de de saldo ¿no? y había chulísimo libros lo pasa que cuestan pesan un cojón y viajar con ellos es es complicado oye me acuerdo ahora de de un testimonio importante de esa época del 69 cuando sale el primero de uno de me imagino que será de vuestros favoritos también es lo mío de los de los flamingroobies ¿no? que les ven en directo a los estudios y a MC5 en Detroit y les cambia la vida musicalmente totalmente o sea pasan de super snags a flamingo o sea no era un grupo muy famoso pero algunos les dio el toque ahí sí es que los es que influían a todo el mundo que les veía en directo quiero decir es que ¿qué serían los Dead Boys sin sin los estudios? no habrían sido los Dead Boys bueno a ver a lo mejor tendríamos que hablar antes de los Dead Boys tendríamos que hablar de los Rocket from the Toms que era el grupo de Chita Chrome en el que acabó entrando si no recuerdo mal Steve Vators pero bueno acabó entrando para disolverlo prácticamente pero Hugo y Rocky from the Toms y luego ya los Dead Boys por eso por eso la gente puede decir vaya flipados estos están hablando de un grupo que no es tan famoso como pueden decir que es de lo más rompedor de la historia bueno pues no vendieron una puta mierda porque era música que era muy difícil de vender porque era una música que no era nada comercial era una música en la que era difícil profundizar si no era de una manera activa y eso ocurre con algunos libros con algunas películas hay algunos que tú los puedes disfrutar de una manera pasiva te dejas llevar te sientas delante de la tele no piensas demasiado disfrutas de lo que ves te cuentan una historia la escuchas lees un libro no es complicada la historia la sigues te entretiene pero hay otras cosas que no son ni mejores ni peores per se porque hay cosas que son un tostón por muy retorcidas las que sean de retorcidas son tostones pero hay algunas cosas retorcidas o que necesitan de una actitud activa y no pasiva que te ofrecen algo más si es que eres capaz de entrar si es que te apetece entrar y creo que es el caso de esta banda tan rompedora los estuyes la banda de Iggy Pop de los hermanos Ashton y de Dave Alexander que poco después en la primavera de 1970 pese al desastre económico que supuso el asunto de lo poco que se vendió este disco se vendió poquísimo pues se meten a grabar en directo con un productor Don Galucci que se lo recomienda Electra que era teclista y por eso les gustaba por eso a ellos les gustó porque era teclista creo que de los Kingsmen ¿no? Louis Louis de Louis Louis la típica canción que Iggy ya la hacía esa canción en el año 62 con las iguanas a la batería efectivamente y le llamaban Donnie porque aparte salía en la tele mucho por lo visto y les hizo gracia y por eso aceptaron le aceptaron pero llegan allí a grabar y acuerdan con él grabar en directo empezar a grabar el disco canción por canción todos tocando a la vez en unos estudios chulísimos que había montado Jack Holtman de Electra le ponen allí esa alfombra la mítica fotos que hay de las sesiones del del fan house wow y se convierte en una epopeya porque encima llegan ahí está esa alfombra llegan sin manager sin nadie que les controle y se convierten en unas sesiones de grabación muy especiales ¿verdad? totalmente totalmente pero muy muy especiales más que especiales es como míticas mitológicas es como mitología de la música rock eso es una cosa única y con el saxo y con el saxo de Steve McKay y está todo de Steve McKay la segunda cara que ya es que es acojonante es que no es es como no sé es que no conozco no conozco pocos discos conozco tan perfectos no tan tan bien estructurados tan perfectos cuidado tan perfectos entre comillas es diferente escuchas luz con la letra distinta pero consiguen al final sí que es perfecto porque lo graban en directo es el mejor disco en directo que hay es de estudio pero es un disco en directo no escucharás una banda grabando así por muy garajera o por muy tal todo a la vez hubo que hacer un microfoneado espectacular de la sala para que pudieran hacer pues eso todo en directo una única toma bueno que es una única toma que no valía quitando algún punteo porque solo había una guitarra y hay veces que suenan dos ahí estaba grabado todo todo en directo del tirón y es lo que dice Dan Glam de hecho los muy frikis y me duele de todos los cachivaches que estoy sacando hoy no tengo a mano mi caja del fan house de los CDs no sé dónde está y me encantaría y esa caja son seis o siete compactos y te das cuenta de cuántas tomas hicieron falta para grabar cada una de las canciones porque se llama The Complete Sessions Fan House o algo así o Fan House Sessions porque es es cada canción la tocan toma uno toma dos toma tres toma cuatro de algunas hay dieciocho y de otras hay dos o tres y te encuentras como el tema va evolucionando toma a toma como cambia como hay más como hay más freak out como en un sitio Iggy canta una letra y como dice Dan en otra canción canta canta otra ahora paran ahora gritan aquello es increíble Fan House y por otro lado hay que añadir y me hace gracia hay mucha gente que puede criticar la música de los estuyes o no considerar la música y tal pero y pueden tener parte de razón porque esos estuyes del año 70 no eran capaces de tocar Johnny B. Wood en jerga básica del rock and roll les estaba muy limitado la banda en sí pero sin embargo eran únicos y aquí lo has dicho bien con lo de la caja cuántas horas estuvieron en el en el estudio y cuántas picando piedra una tras otra y creo que por encima de todo esa persistencia de los estuyes de otra toma otra toma otro tema y la locura de Iggy y su llama y su rol visionario hacen una un empaque que es bestial y lo quería perfecto sí pero luego aparte o sea estilísticamente tenemos las primeras canciones que son más protopunk de repente llega a decir que es una deconstrucción del blues pasas a la segunda cara se introduce el frillas con Stephen McKay y musicalmente y acaban con el blues que es como que todo el dicho acaba apuntando cada uno grababa su aire en una pista diferente o sea es que es como estructura es perfecta es como el All of Supreme de John Coltrane es una perfección de disco te lo digo sinceramente o sea es un disco perfecto en ese sentido digo como una estructura que acaba apuntando perdón hacia el ruido final y a mi me parece vamos JF dime dime ¿qué te iba a decir? si estoy escuchando me dejas una cosa un segundito y lo que quieras sí sí por supuesto coño pues intentamos tengo yo y el protagonista hace una descripción de la música de los estudios son siete niñas pero lo quiero leer porque me hace gracia dice cuando descubrías a los estudios cuando descubrías a los estudios a su lado los ex pisos Iron Maiden parecían grupos para niñas pues discos como Fan House o Raup Power eran experiencias estéticas y emocionales radicales que te llegaban hondo la rabia visceral de Arrosado era una música sin parangón no era agradable no era comercial no era fácil de escuchar pero era de una sensibilidad extrema sensibilidad que te calaba hasta el tuétano era compleja profunda y amarga arte de primera categoría que demandaba atención y comprensión eso lo dice el protagonista y lo pienso yo también sin ninguna duda vamos sí 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 pero absoluto yo os recomiendo que os hagáis por lo menos con el doble CD de los estudios creo que es de 2009 que hace unas líneas interiores incluso Jack White que como ciudadano de Detroit del estado de Michigan Alice Cooper también sí y Paul Trinka que es el de Open Up and Bleed del libro tiene unas líneas interiores que están muy bien y que incluye pues el primer compacto lo que tiene evidentemente es el Fan House y en el segundo pues hacen una selección con lo que ellos consideran lo mejor de esas tomas alternativas que se quedaron que se quedaron fuera aparte la selección de fotos es acojonante y ahora siento que voy a daros un poquito más de envidia con lo siguiente que voy a enseñar pero es que es lo que hay y eran pobres o sea iban Iggy Pop llegó a Los Ángeles con unas putas zapatillas de bailarina creo con unos vaqueros rotos con dos calzoncillos y con una camiseta o dos eran andrajosos y lo poco que tenían se lo gastaban en drogas se lo gastaban en bueno en caos desde luego en alimentarse bien eran niños eran 21 años 21 años cuando estaban grabando el segundo y sin embargo ya habían dejado huella ya habían dejado huella y ya estaba divorciado ya tenía a su hijo y como hemos hemos venido a hablar hoy de estudios que es la formación todavía no es sigue en su solitario es una banda y es muy bonito hablar de los cuatro como banda porque ya el paso siguiente ya tenemos a un Iggy que es despunta y ya es Iggy and Estuyes y ya es otro mundo se cargan al bajista bueno lo echan no corras no corras tanto no corras tanto bien bien no es que ahora estamos con la banda y esa banda esos cuatro tíos que primero van a Nueva York luego se van a la otra costa a grabar el segundo disco unos tíos que realmente no tendrían que haber salido de su pueblo me explico pero vivieron esa democracia de democratización de la música que de golpe un paleto blanco sin estudios musicales podía estar grabando en un estudio y girando marginalmente pero en la escena estaban si 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 fue de verdad dicen dice alguien porque acaba de hacer una ride Metal DJ Fenix muchas gracias han venido 10 personas de golpe ha aparecido también el monstruo Milton desde Chile ha aparecido un montón de gente y alguien dice oye ponednos al día y dice Luzzati te pongo al día llevan una hora hora y pico orgasmando pues si es que es así pon esa una canción JTC si vamos a poner alguna canción pasa que no quiero a ver que tengo por aquí tengo The Goose Festival tengo una para que se vea el caos bueno mira tengo una del 69 todavía aunque ya estamos en el 70 que no la he pinchado que pone The Studies Delta Pop Festival 1969 no sé muy bien lo que vamos a ver la verdad pero la he encontrado hace un momentito vamos para allá un poquito un poquito bueno está sonando el Not Right pero las imágenes son las mismas de ese I Wanna Be Your Dog que escuchamos antes que ahí se le ve con camiseta un rato lo cual no deja de ser sorprendente y bueno pues impactante entre el público cargando con gente a sus hombros lanzándose al suelo dándole con el pie de micro a alguien de la primera fila en fin una auténtica barbaridad y lo que decías Gonzalo de este disco del Fan House de esa primera cara más canciones más a saco aunque llega Dirt creo que es la cuarta me parece llega Dirt no la quinta no no la cuarta llega Dirt y es un blues pero retorcido o sea con una dosis de lisergia enfermizo o sea es absolutamente nocivo escucharlo te metes dentro pero luego con la de 1970 mira podríamos poner el single de 1970 por escuchar es la que lleva el organillo no es Down on the Street la que lleva no no lleva organillo en el single sí en el single sí en el single edición single sí con Galucci sí le meten un órgano en plan doors una sintonía pero en el estudio no en el disco no en el disco no pero en la versión single sí es más corta no la he escuchado así que estaría guay para poder volver a ver el directo y tenerla ahí a mano ya bueno pues te paso luego el link de todas formas para que la escuches tiene un organillo ahí muy muy doors y el caso le añadí una cosita por favor para los amantes del fan house es muy importante tener en cuenta que el disco fue pensado para comenzar con Luz no con Down in the Street y el productor las movió dijo no Down in the Street primero y Luz segunda todo lo demás es el orden del disco excepto este principio y ellos en el directo lo cambian y empiezan siempre con Luz y acto seguido Down in the Street sí Down in the Street que al principio era Down in the Beach que iban cambiando las letras y pensemos que en algunas de estas canciones salen nombres por ejemplo Radio Berman se llaman Radio Berman porque ¿en qué canción es en la que dicen Radio Berman 1970 que eso es una letra de Chuck Berry calcada el tema hostia hostia puta bueno ahora me he quedado en blanco pero sí no creo que ahora pero sí hay un tema de Chuck Berry que la letra Art of My Mind o Saturday Night tal lo saca de ahí es un poco plagio bueno sí hombre yo supongo que más bien son guiños más que plagios creo que Iggy ha dado sobradas muestras de talento como para necesitar plagiar o no están hablando por aquí en el chat del espadón que calzaba Iggy Pop por ejemplo eso dicen eso dicen que su éxito con las mujeres venía un poco dado por 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 el espadón como lo ha llamado alguno bueno es imposible seguir el chat entre que lo estoy haciendo poco caso y que van un poco a lo suyo Detroit ya no es lo que era dice alguien por aquí hostia Detroit da miedo os lo digo de verdad yo me le dice si JF saca una púa me mata pues tengo una púa del guitarrista de Iggy en esa gira del 94 por aquí la tendré pero no lo que tengo es si nos ponemos así en plan un poco más freaky tengo el póster del Metallicao del que no deberíamos hablar cronológicamente ahora pero bueno lo tengo firmado por por James Williamson por Ron Ashton por Scott Ashton y ojalá alguna vez me lo firme Iggy Pop para tener la alineación completa del del Metallicao aunque eso es ya otra otra historia ¿y qué más tengo? vi la prueba de sonido en la esquena de la reunión de los estuyes haciendo el no fun pero cantándolo el hijo el hijo es el que hacía la prueba Iggy no apareció en la prueba de la reunión de los estuyes de este Mark 1 podríamos decir de los estuyes cuando se reunieron Iggy no apareció en la prueba Iggy se bajó de un Mercedes ya sin camiseta con sus pantalones subió bailando la rampa así como baila él cantó se bajó se metió el Mercedes y desapareció eso es todo lo que vimos de Iggy Pop en la esquena una actuación tremenda poder ver de acuerdo mucho ese repertorio lo contento que estaba escribió Kiki Turmix en el Ruta la crónica creo lo contento que estaba antes de morirse que les vio por fin he visto a los estuyes el tío estaba feliz bueno como dice la canción de los dictators de Who Will Save Rock and Roll I saw the Stuyes si si cubiertos de magulladuras magulladuras no me salía si 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 no no de verdad es una experiencia sé que estamos pareciendo unos flipados sé que estamos pareciendo eso pero es que es magia añadiendo el fan house que hemos hablado que tiene blues free jazz protopunk y tal pero down on the street ese riff también un poco habrá influencia a un grupo de heavy metal seguro ese casi tan cortante tan metálico segurísimo sin duda es que es que también influyeron al metal o sea eso está claro bueno voy a si hay got a ride ya un poco después que es del 70 71 ya es es lo que va a ser el trash metal prácticamente si si total total bueno siento tener que enseñar esto no sé si sabéis lo que es si no lo sabéis si a Dan se la va a cascar bueno hubo una fotógrafa creo que era femenina ella a ver un momentico es que no veo un carajo Ed Karaef que son creo que es ella creo que es fotógrafa es la persona que hizo las fotografías que ilustran el fan house la portada del fan house es un collage un poco saturado de tinta de perdón de con las fotos de esta señora las fotos de la alfombra son de esta señora bueno eran tan pobres que una vez que terminan de grabar el álbum programan allí en el Whiskey Ahogo una serie de conciertos en los cuales son muy míticas las fotos de de Iggy con los guantes estos de de bailarina hasta hasta el codo hay otras fotos también muy míticas con Iggy echándose cera de unos candelabros encima y bueno pues esas fotos este libro no hace nada más que dar una vuelta a esos conciertos tiene muy poca letra ¿vale? es de los que le gustan a Dave de Rock Tales que sabéis que tuvo problemas cognitivos en el cole y no aprendió bien a leer Dave te tengo que devolver alguna de todas las que me estás soltando en el chat también te lo digo no te lo tomes a mal y cabrón es que no no para el hijo puta no para no para y encima está movilizándome a todo el mundo está movilizándome bueno pues este libro es una puta maravilla Dan tienes que venir un día a casa que maravilla que bonito bueno y Gonzalo también tienes que venir hemos quedado en que vendrías un día pero esto es tengo aquí montado una pequeña fan house o sea JF ah JF llevo esperando el regalito ese como se va sumando ya al final tendrá que ser ese libro ya no no este libro ni de coña no fue muy caro no fue muy caro pero son de estos libros es una broma es una broma que probablemente están descatalogados sí pero esas fotos ya casi y las de mi rock y todo esto yo creo que cuando cuando hagamos la segunda parte que esperemos que se nos sume también Néstor y o Roberto Calabró también que es que es otro otro gran fan de los estuyes pero que está en navidades que son malas fechas para mucha gente para para juntarnos pero bueno estamos dice en la casa de J ese museo de funkos eh que tengo el funko de Iggy Pop yo quería añadir una cosa a nivel artístico que comentábamos si los estuyes plasman algo tan primitivo yo los quería comparar a Picasso en el mundo de la pintura que alguien lo puede ver y decir que puta mierda es esto de primeras aunque bueno Picasso tiene muchas muchas gamas muchos estilos pero su su esencia tan primitiva o sea el fan house sería el Guernica de los estuyes mira sí sí totalmente tengo este Iggy y tengo este otro Iggy también estos son gilipolleces ese Peter Pan que habita en mí y se niega a ir nos acompaña sí 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 yo también tengo algunas figuras y no me avergüenza a veces me dicen pero tu casa es como la de un niño pequeño yo soy un niño todavía y espero poder seguir disfrutando y que dure claro y que dure y que dure mejor 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 que si no te haces mayor algún rockero de estos que se hace mayor y le acabas usando Mago de Oz así entonces es mucho peor qué cabrón no pero no en serio que de verdad es algo único todas estas comparaciones que se han hecho con Coltrane con con Picasso pues es es arte tío esto o sea más allá de que pueda ser más o menos salvaje y rompedor es arte no es solo entretenimiento de hecho no tanta gente se entretiene escuchando a los estudios no tanta por eso vendieron tan poquito y los estudios han vendido muchísimo más discos después de disolverse que los que vendieron en en vida porque es cuando como la Velvet igual que la Velvet iba a decir lo mismo claro la anécdota esa que todos los que compraban el disco del plátano eran gente que luego montó un grupo claro claro bueno o Nick Drake por ejemplo tampoco vendió tanto y luego en los 90 con el Revival se convierten en en grupos absolutamente seminales bueno estamos en en Los Ángeles verano de 1970 y ya estábamos al borde del principio del fin de esa actuación el 8 de agosto de 1970 en en Goose Lake un festival en en Michigan que era el que debería haber puesto a los estudios en boca de todos jugaban en casa en su estado era un festival masivo no era no era Bustock pero se se cuenta que que ahí hubo entre 100.000 y 300.000 personas competían entre comillas con muchos de los artistas de de su zona era donde tenían que salir guapos en la foto donde tenían que demostrar oye somos unos putos números uno y y el caso es que salió todo todo mal salió todo mal era un habían aprendido de Bustock de los retrasos de Bustock para que no se repitieran y eran como un escenario que en realidad giraba y mientras un grupo tocaba estaban preparándolo detrás el resto y creo que era este festival no creo que me esté confundiendo no me ha dado tiempo a releer el libreto y cuando llegaba el momento giraban y enlazaban una una actuación con la otra creo que tocaban 45 minutos por grupo y el problema es que llegó alguien al backstage pues con una bolsa de droga hablan de que si era un calmante de caballo no sé si ketamina o no sé lo que era y bueno pues tomaron todos así con fruición y siempre profesional como siempre da igual lo que se hubiera metido en directo lo dio todo pero Dave Alexander el bajista que encima se había saltado unos cuantos ensayos porque ya no vivía en la misma casa que sus compañeros sino que estaba con sus padres estaba con una novia y ya no ensayaba tanto se había saltado los últimos ensayos y para colmo aunque se sabía esas canciones de memoria porque las acababan de grabar va y se queda en blanco no sé si habéis llegado a escuchar este esta actuación si 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 la del woods lake yo creo voy a poneros una canción para que entendáis el tamaño de la catástrofe porque fue absolutamente una catástrofe lo que allí lo que allí ocurrió vais a ver vais a escuchar muchas meteduras de patas son 3 minutos 32 lo voy a dejar casi entera vais a flipar el sonido no es muy bueno evidentemente vale pero da una idea pues ahí está este auténtico caos dice Néstor dice es la claqueta que va mal Luzzati que es batería él dice la claqueta se ha suicidado dice dice Michael me encanta el sonido de la caja se ve que había pasta parche de semana santa y dice para terminar Dave dice música si cada uno toca un tema diferente por lo menos se encontrarían en el estribillo ¿no? pues no fue un desastre sobre todo Dave Alexander iba fatal no es que Scott Ashton fuera muy 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 bien pero pero bueno pero lo de Dave Alexander Iggy se frustró muchísimo y al bajarse del escenario le dijo you're fired lo que viene siendo a tu puta casa no sé si para vosotros fue revelador o no el este este concierto que se publicó hace pues tres veranos creo fue Jack White y con el libreto que viene muy chulo Dan es histórico a pesar del caos es histórico también os recomiendo las imágenes en vídeo que hay del festival son acojonantes es un 1970 de los estudios solo recogen un tema de cada artista hacen como el vídeo del festival pero en algún lugar tienen que estar los masters del bolo entero de los estudios si no ha desaparecido y aquello es una joya que todavía no hemos visto y por otro lado me pongo un poco ya ya yo con cariño pero hoy en día tenemos mucha suerte de todo este material que nos muestras que disponemos tanto en internet yo bueno he ido haciendo la colección poco a poco pero disponemos de un exceso de material que 20 años atrás cuando yo estaba me empiezo a obsesionar con los estudios era impensable que dispondríamos y había mucho de mito ¿sabes? leías una cosa allí una foto y tal pero había y esa es parte de la magia de esos primeros estudios que fueron un mito hasta disolverse hasta esta primera formación porque casi nadie tenía ese material era algo que te lo tenías que imaginar habían cuatro fotos los discos de estudios y ya es que esa falta de éxito es la culpable de que haya tan pocos documentos porque si hubiera sido un grupo famoso habría habido más vídeos más televisiones filmándoles actuaciones en televisiones habría habido grabaciones con mayor calidad pero esa falta de éxito les convirtió en algo tan mítico perdona Gonzalo no que a finales de los 80 yo la primera vez que he conocido a los estudios quizás quizás había escuchado la versión de No Fat de los X-Pistols puede ser en ese momento no estoy seguro pero recuerdo año 80 y finales de los 80 una reseña de no sé quién del fan house en Popular 1 me acuerdo de sobras la primera vez que leí sobre ellos no conocía nada de ellos o me sonaba remotamente y en esa época estabas perdido no había no había nada que hacer estaba totalmente perdido entonces es verdad o sea es que era hasta que Diego Internet y que aportó muchas cosas que estábamos totalmente in albis no sabíamos nada sabíamos lo que leías y tal pero no tenía ni puta idea por supuesto los discos había que conseguirlos como podías y no había que buscarse la vida no había claro es que ahora es una maravilla para los discos que puedes comprar por internet y todo no había nada es que la carátula de los estudios y Spavox en el 77 en España sacó la serie pioneros serie pioneros y sacó una colección y entre ellos estaba el fan house esto lo conseguí yo en Casteldefels en un mercadillo de pueblo se había separado un tipo de su mujer y la mujer vendía cajas de vinilos y entre ellos estaba esto que lo compré en pesetas todavía en un San Jordi y barato además seguro sí tirado de precio 200 pesetas y esto el tipo el dueño o sea el marido el dueño que había sido de este vinilo tenía una discoteca en Casteldefels que se llamaba Magic 60 con una foto gigante de los Beatles en la playa un sitio mítico que ya no existe que íbamos ahí de Calimocho pero bueno ese señor esa historia yo conseguí el fan house con 14 años y porque ya me gustaba Bowie Bowie mencionaba Iggy y yo sabía que aquello tenía valor pero me gustaba Bowie no Iggy todavía y bueno aquí hay un texto muy bonito que no os lo voy a leer ahora pero no está firmado además este texto bueno sí Manolo Fernández joder sí aquí abajo es que habla de todos los discos y hace un pequeño resumen con la visión de la época de los Estuyes y puedes leer ese misticismo que había era o sea esto era un milagro que llegase a España y aparte nadie tenía ni puta idea de quién había sido de Estuyes o sea habían leyendas y eso también es bonito sí 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 cuando nos embarquemos en el especial segunda parte de los Estuyes partiendo de 72 de cuando se disuelve la banda y en teoría pues Iggy Pop arranca su carrera en solitario en teoría o intentan alguien que ellos arranquen su carrera en solitario y no es muy descabellado porque fijémonos en una cosa aquí la banda ya estaba muy 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 pasada de drogas pierden al bajista se rompe la hermandad no obstante a la semana ya estaban tocando si esto fue el 8 de agosto el día 15 en el librito este que he enseñado antes de los Estuyes de todos los conciertos ya estaban tocando no me acuerdo quién era el bajista era Sik o era Sik Zeke no me parece hay un momento que están luego con dos guitarras puede ser y uno de esas dos guitarras fue James Williamson al final el que entra como segundo guitarra Steve McKay se vuelve dice mira yo me vuelvo a mi casa esto me estáis pagando ya me teníais que dar 50 dólares por la semana me dais 15 en dinero 15 en hashish y 15 en jaco y yo no me lo voy a tomar y si me lo tomo pues no y yo no lo voy a vender se va siguen tirando con los siguen tirando con los roadies echan mano de músicos los conciertos no salen bien Iggy está ya super metido en la heroína Scott Ashton también si no recuerdo mal Ron es el que dice es que Ron dice yo me mantuve al margen yo la probé una vez la snifé una vez como todos pero es que ellos se metieron a saco se volvieron junkies perdidos le robaba le robaba equipo Iggy al grupo para venderlo creo además que tuvieron un accidente de furgoneta por aquella época no me ha dado tiempo a leerme todo o sea tengo aquí cosas en mi cabeza me he leído muy poquito el libro ese que es el más nuevo que tengo es una catástrofe como estás claro es una banda maldita claro que estaba condenada a desaparecer en el 71 a que a implosionar o sea a destruirse era era autodestructiva todo ese talento que tenían que habían desplegado entonces a mí por un lado no me extraña que alguien ante todo ese caos y esa falta de unidad esa ruptura ese ese muro que crece que se construye entre Iggy y Ron Ashton digamos las dos fuerzas creativas y ahora me he acordado una cosa de las guitarras en el fan house hace que la banda ya no tenga casi sentido el Bataka zombie perdido el cantante también pero bueno no deja de ser un tío muy profesional que luego en directo cumple aunque sea un hijo puta aunque empiezan a llamarle dictador por haber echado a Dave Alexander sin consultar a nadie en las entrevistas y eso hoy a lo de las guitarras tú lees en el Total Chaos en el libro este que he enseñado que editó Jack White y el cabrón de Iggy Pop se apropia de de todas las ideas del fan house dice esto no trajeron nada todo fue mío coño es en el libro de Jaime Gonzalo en el Combustión Espontánea en el que obtienes una visión global de todos los testigos y te das cuenta de que Iggy en realidad es un hijo de la gran puta manipulador y que en realidad no te lo tomes de una manera personal Dan que yo sé que tú no 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 pero es así no 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 hombre pero lo digo por tu alter ego como eres el alter ego no no lo vivo así no me lo creo ya lo sé pero en el escenario fuera no pero es un hijo de puta es un hijo de puta pero eso es parte de la condición humana sí y de ser una estrella y de ser una estrella la cuestión es como luego y tal y los estudios se roban entre ellos se roban entre hermanos como decías antes el hermano Yonky el batería y Iggy le roban a Ron su guitarra una Gibson del 57 y por Jacob la droga la droga destruye a la banda no es una banda que se destruya por mujeres ni por el éxito no 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 estaba condenada el tema de las drogas es profundo en cómo les destruye a destruyes y Dave Alexander acabarían el alcohol y hecho polvo y muriendo muy joven sí otro del club el club del 27 creo ¿no? eso lo cuenta Ron Asseton al final que acabaría siendo el bajista y el tocando el bajón él lo cuenta como una humillación todo eso lo vivió todas esas cosas de hip hop que es lo que no cuenta lo que hablábamos antes que es lo que no cuenta Jim Diarmus en su película en su documental o sea y fue un cabrón pero él quería ser la estrella el éxito es lo que dice la condición humana y eso es así la estrella lo era la estrella lo era el talento lo tenía pero creo que no era necesario que humillara de esa manera y ninguneara de esa manera a la gente que le había acompañado en ese trayecto total total pero el talento sí pero ningún disco de hip hop en solitario llega ni remotamente a la altura de The Studios Fan House o Raw Power ni de coña o sea con lo cual sí pero no o sea los hermanos Asseton son esenciales y luego James Williamson también Raw Power y tiene bastante morro en todo lo que es en el libro de Jaime Gonzalo se ve bastante bien por supuesto yo adoro a hip hop es para mí mi estrella mi dios del rock and roll pero en eso tiene bastante morrillo la verdad hay que reconocerlo sí nada es en cierto modo descorazonador pero bueno es que yo creo que mucha gente llega tan arriba porque es precisamente así probablemente si no hubiera sido así si no hubiera tenido si no hubiera tenido escrúpulos para ir pisando cabezas y pasar de todo a lo mejor no habría llegado tan arriba no sé cómo lo ves tú Dan tú que lo tienes más estudiado como persona como personaje no yo igual que cualquier otro fan al menos lo he vivido así mi fanatismo con Destuyes me Iggy lo hace a veces te das cuenta que es un cabrón y deja de lado a la banda por otro lado y aunque sea spoiler lo siento pero es que me va a petar la cabeza si no lo digo Iggy es un cabrón pero todos de jóvenes somos unos cabrones y tenemos que aprender aprendemos nuestro lado oscuro bla 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 pero por otro lado que pasa 30 años después del final de de Metallicao los Estuyes vuelven al escenario los hermanos Aston con Iggy de mayores ¿no? y después vendría Williamson ¿no? y es muy bonito que ya un tipo controlado como Iggy que podría hacer lo que le da la gana podría hacer cualquier tal volvió a las raíces ¿sabes? y y Ron Aston murió como miembro de Destuyes y eso me parece mágico por parte de Iggy y por parte de todos que se lo habían ganado es de de lagrimón sí y no está bien plasmado como decías Gonzalo en 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 Give Me Danger el documental de Yarmusch me falta todo esto todo esto que estamos ahora aquí hablando obviamente así de forma un poco ¿no? pero falta ese ese punto tanto del fanatismo y de la de darles el sitio que merece como de la parte oscura que hay claro pero es que es un poco una versión Walt Disney muy edulcorada de los Destuyes también la cuenta es Iggy el protagonista cuando se hace ese documental si no me equivoco ya están muertos los dos hermanos Aston Scott está pero no puede ni hablar está como un zombie porque ha muerto el hermano y ya le quedan cuatro días y está pero da penita yo lo vi en el cine me gustó alguien ha mencionado antes el documental Danny Sess de Danny de Danny Fields es muy interesante también ese documental os lo recomiendo como la canción de los Ramones Danny Sess correcto Danny dice correcto sí pues está dedicado a Danny Fields se ve Dan quienes cantan y quienes no si efectivamente si no puedes cantar nosotros no no lo vamos a intentar Danny Fields Ramones es de todos sí eso también es cierto pero Danny Fields que fue el manager de los Ramones aparte de haber descubierto a los Doors aparte de haber descubierto MC5 bueno descubierto entre comillas es como lo de descubrir América ya estaban allí pero bueno es el ojeador como en el pulpo el ojeador Danny Fields sí es el que consigue que vayan a grabar esos discos y el documental está muy bien y luego aunque eso irá a la segunda parte me parece mucho mejor documental uno que hay del proceso de grabación del Ropower no sé si lo habéis visto buscadlo porque dentro de unos meses nos toca el Ropower nos toca el Ropower dentro de unos meses ese lo he visto ese lo he visto yo lo tengo la caja del 40 aniversario puede ser viene con un DVD de cómo se hizo el Ropower ¿no? un documental muy interesante yo el documental lo he visto pero bajado tengo esa caja del 40 aniversario pero no sé si ahí viene o no pero hablad vosotros voy a por la caja voy a por la caja hablad vosotros cuatro CDs la caja pero uno es un DVD diría y es el documental aparte de unas fotos unas fotos preciosas de Mick Rock diría correcto y si así que tú lo viste con 19 añitos por primera vez Gonzalo 19 años sí 19 años esa misma edad tenía yo cuando lo vi a él también la misma edad si la verdad que fue una pasada una experiencia sí sí se nos ha ido la frustración que tengo de no poder sacar aquí la puta caja del fanhound oye te tengo que ver Dan tengo que ver a ti en directo eso sí a tu grupo habrá que hacerlo algún día cuando toquéis aquí o no sé bien este fin de año tenemos un concierto pero es una fiesta secreta porque es un sitio muy pequeñito y es entre amigos pero para el año que viene queremos rendir el tributo al Raufauer dando guerra dando guerra y seguramente ¿se va a venir a Madrid o? estamos planeando una escapada a Madrid de País Vasco alguna algo más Zaragoza y Alicante y me gustaría Murcia y me gustaría irme a la iguana y ya sabes aquí tenemos el fanhouse aquí tenemos el fanhouse hostia pues íbamos a ir en 2020 en mayo míralo es eso muy bien íbamos a ir en mayo del 2020 para tocar el 50 aniversario del fanhouse teníamos el cartel hecho la sala pillada teníamos cuatro fechas y en marzo aquello bueno sí yo tuve el honor por decirlo de algún modo me preguntó el indio me llamó una vez el indio de Gruta 77 me dice JF tío ¿se te ocurre algo para que hagamos una fiesta o algo? dije hostia a mí me gustaría vivir algo que yo no pude vivir también te digo afortunadamente porque ya habría palmado probablemente ¿no? y es una noche en el Grandy Ballroom tocando MC5 y los Stuyes y digo indio yo tengo las dos bandas digo los ultracuerpos de La Coruña hacen de vez en cuando se travisten como los Ultra Five y hacen versiones de MC5 yo ya les había visto acogiendo en su segundo disco ¿no? en su segundo disco tocan Sisteran no me acuerdo pero el directo te lo hacían entero creo que sí y digo y luego Rock and Roll Suicide yo los he visto hace un par de años o tres no sé con digo y son los Stuyes tío y montamos aquello no sé si te acordarás Dan en el Gruta que fuisteis vosotros arrancasteis con fuisteis teloneros y cabezas de cartel arrancasteis con el set del primer disco de Iggy más o menos o sea el primer disco de los Stuyes un set corto luego salieron los ultracuerpos hicieron todo MC5 bueno se calzaron completo el Back in the USA se calzaron unas cuantas de del Kick Out the Jams y unas cuantas del High Time y luego ya volvieron a salir volvisteis a salir vosotros y ya arrasasteis con todo o sea ya soltasteis la artillería del Fan House y el Rock Power y se nos cayeron los huevos aquello fue desgraciadamente creo que era un jueves no funcionó muy bien de público ¿cuándo fue? si se ha salido de mi casa encima es que no tiene sentido que no fuera no lo sé yo tengo el póster el póster lo hiciste tú Dan o lo hizo Joel no me acuerdo diría que Joel es posible y yo lo tengo marcado yo fui el DJ esa noche me quedé con un poco mal sabor de boca porque bueno ¿cuándo fue? ¿qué fecha fue? ¿JF? no sé 2009 o por ahí 2009-2010 no tengo ni puta idea porque no yo lo tengo por ahí el cuadro enmarcado pero sin colgar es de esos cuadros que tengo pendiente de ubicar en la en la casa nueva creo que el fallo fue que no tocamos con una banda local quiero decir alguien de allí porque las dos bandas venimos de fuera y no tenemos ese público el boca a boca ¿sabes? y eso es jodido es jodido yo te entiendo pero lo mágico era hacer eso que fuera como una noche o en Detroit en el en el Grandy Ballroom o en Ann Arbor ¿no? que era la ciudad universitaria de donde nací bueno no sé si nació o no pero es donde se crió Iggy Pop y es donde tenían su su base de operaciones los MC5 y bueno la verdad es que las panteras blancas sí toda esa movida toda la locura os recuerdo hay un especial MC5 que hicimos hicimos un especial MC5 que lo tenéis colgado por ahí en Rock and Roll Animal y os recomiendo que le echéis un vistazo dime Dan perdona te he interrumpido no hay que olvidar que ahora se ve aquello como una broma y tal pero no hay que olvidar que América estaba en una guerra estaban en modo ataque o sea ataque a tope y si te quedabas o sea si te quedabas en América tenías que hacer algo tenías que estar en no sé si esa generación después de los hippies era el ahora que que hacemos y los estudios son tienen ese rollo a mí me gusta verlo así pero tienen esa disciplina militar su fase inicial ¿no? sus dos primeros discos su forma de trabajar de presentarse en directo con ese igui entre atlético y poseído pero hay esa disciplina y en el fondo es la guerra de ellos cuatro ¿me explico? mientras el mundo está en su guerra los estudios tienen esta guerra consigo mismo y bueno están luchando por dejar huella y es bonito como lo consiguen y me parece una manera muy digna mientras hay otra gente de su misma generación cogiendo un un rifle ¿no? y matando a alguien en una selva estas estaban ahí en el estudio grabando estos cortes y luego han estado toda su vida defendiéndolos en directo sí, sí, sí es es una una muy buena reflexión que nos sirve prácticamente de guinda pues para una emisión que creo que los tres se nota que hemos vivido intensamente que hemos disfrutado muchísimo yo sigo sacando aquí libros de de Iggy este no me lo he leído este lo he comprado pero no me lo he leído todavía de Estuyes tiene el prólogo de Alice Cooper luego el mítico Open Up and Bleed pero que es una biografía de Iggy no solo de los Estuyes y luego hay una especie de por favor mátame local que se llama creo que se llama Detroit Rock City o algo así que no lo encuentro todavía no no lo debí colocar en su sitio y no lo encuentro que si no lo que que habla de de la escena de Michigan y te habla del Goose Lake Festival con con periodistas de la época con con gente que estaba ahí me dice Patty tú sigues sacando libros JF que luego vas a tener que ordenarlos pues sí y el problema es que como no lo haga ahora luego se me olvida era una buena escena en la época porque aparte de los Estuyes y MC5 estaban por ahí Alice Cooper Funcadeli que estaba Bob Seager había bastante gente muy buena por ahí pero incluso grupos como The App que en ese mítico concierto también ese mítico concierto en el que acabó Danny Fields fichando a los Estuyes y a los MC5 también tocaban The App estaban The Frost estaban los ay que no me sale el nombre los que hacían el Smoking in the Boys Room que luego versionaron sí Browseville Station no Browseville Station Browseville Station perdóname les mezclo Browseville Station sí estaban eso los Grand Funk Railroad estaban los Question Mark and the Mysterians yo os voy a hacer una una fricada yo tengo un cajón donde guardo los CDs que pone Michigan os lo digo así tengo un cajón que pone Michigan y aunque los Estuyes los tengo fuera porque solo de los Estuyes que aunque en teoría solo tienen tres discos oficiales de la primera época y dos de la segunda yo debo tener 40 CDs de los Estuyes o 50 este Ian Hunter en lugar de Cleveland Rocks Michigan Rocks hubiese sido más chula la canción sí sin duda y tengo otro que se llama Australia tengo uno Australia y otro Michigan bueno y otro Seattle también pero cosas raras o sea somos unos putos frikis Dan tú has visto te has juntado Dan tú ves con quién te has juntado aquí tío en el programa de el programa encantado no cuando estuvimos en el hablando con con Manolo Beteta de de que estuvimos hablando ya se me va de Asteroid B612 probablemente de Asteroid B612 de Asteroid y claro en Australia está de radio para arriba toda la herencia es tuya y se quedó en Australia clarísimamente en los 70 y los 80 y tal clarísimamente de Asteroid B612 verdad ese High Energy ah ese Jukebox eso olía en la Mojo o en el Ancat en la Mojo correcto en la Mojo un recopilatorio hecho por Iggy de sus influencias una joyita 15 temas termina con MC5 todo lo demás es anterior empieza con Surfing Bird con The Trashman luego sigue con Little Richard Tutti Frutti estará Boditli seguro Edi Kochra Boditli también seguro claro Howley Wolf Boditli Heyman John Lee Hooker Howley Wolf bueno Dennis Kopey el tema Scorpio y luego sigue la lista aquí los que no entran en el CD y es una joyita sí hace mucho que no lo veo pero lo tengo aquí en casa sí 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 eso fue me imagino cuando sacaron el Weirdness el disco sí exacto sí el de retorno ¿qué os pareció ese disco? porque conecta aunque estemos hablando de los estudios hemos dicho hasta el segundo disco hay que recordar que ese disco se grabó con la formación de los dos primeros evidentemente salvo Dave Alexander que estaba ya con Mike Watt al bajo ¿qué os pareció? a mí nada pero no me gusta nada pero bueno le entiendo que a alguien le guste y tal a mí cero es complicado es muy complicado es que no no tiene esa magia ya es como más estándar ¿no? es como un grupo de rock un grupo rock más me gustan más las versiones de estudio de Londres del 2005 que vuelven a tocar el fan house entero eso no lo tengo yo eso es una joya no lo tengo no pone London fan house London sessions y son ya los estudios del reunión tocando el fan house entero y hostia pues para la paja final de la noche que burro bueno vamos a recordar cómo surgió esa reunión que se gestó en pues creo que fue en 2004 ¿no? o algo o algo así 2003 alguien dirá alguien dirá que fue Lola Paluzza que los juntó cierto pero si prendió ese espíritu es porque J. Maxxis Maxxis de Dinosaur Jr tenía un grupo de versiones con los hermanos Ashton y con Mike Watt haciendo versiones de los estudios y yo creo que hay Iggy que siempre ha sido un poco pesetero todo hay que decirlo yo creo que él vio que ahí tenía alguna posibilidad de rascar hizo el disco aquel luego el Skull Ring creo que era en el que tocaba con distintas bandas tocaba un par de temas con Green Day tocaba otro par de temas con Sound 41 y alguien le dijo oye ¿y por qué no tocas algo con los hermanos Ashton? pero todo surgió yo creo que por J. Maxxis por esa banda de versiones es que los hermanos Ashton se atrevieron a grabar Give Me Danger y TBI con Iwan McGregor para Velvet Goldmine es cierto en el 99 es cierto de Rats de Wild Rats me parece que se llamaban Wild Rats correcto Wild Rats Iwan McGregor que tuvo que adelgazar bueno ya había adelgazado contra Spotting que creo que es anterior pero es un impersonator de de Iggy muy bueno a Iggy no le gustó nada que le den por culo yo la vi en la época y me gustó estaba flipado con Bowie y Velvet Goldmine me gustó mucho lo que transmitía y a Iggy se hace fuerte el personaje porque aunque aunque no sea él te lo transmite cuando ves la portada del Raw Power entiendes y dices hostia vale ya sé de dónde lo han pillado yo el el DVD lo tengo de la peli lo que pasa es que no la creo que no la he vuelto a ver la vi en el cine y no la he vuelto no la he vuelto a ver pero sí que me gustaría echarle un ojo hay temazo y los hermanos Aston están tocando en esa peli y eso es muy bonito creo que grabaron cuatro temas tres que salen en la banda sonora y uno que no sale más largo no recuerdo ahora mismo ahora mismo cuáles y luego también puestos así en plan freaky no sé si habéis visto la peli esta con Alan Rickman sobre el CBG que es así como muy de cómic no es muy buena pero es muy divertida no, eso no yo no la he visto pues os recomiendo que la busquéis sale los ramones sí, sí, sale todo el cristal la historia sí, sí de Healy Crystal Alan Rickman hace de Healy Crystal y y el caso es que el que hace de Iggy Pop que sale cantando el I Wanna Be Your Dog a medias con Debbie Harry que no sé si eso se produjo en realidad en algún momento o no es joder el que se ha muerto el batería de los Foo Fighters no me sale el nombre si no ves el nombre pero sí sí, sí pues este es el que el que hace de Iggy y lo hace muy 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 bien chicos ¿cómo se llama la batería de los Estuyes? digo de los Estuyes de los Foo Fighters alguien del chat a los del chat los tenemos aburridos porque le hemos dado poco protagonismo hoy Taylor Hawkins gracias monstruo vamos que se llama monstruo mito en Colombia murió hace un poco en Colombia sí sí, sí, sí pues está bien la película a ver no es una gran película pero es pues en vez de un documental te ves eso y te echas unas risas por decirlo de algún modo está bien a mí me gustó sí, sí, sí échale un ojo si puedes Gonzalo que cabrones dicen se ha muerto el batería de los Foo Fighters no me jodas Dave está muy loco el guitarra de Peljam McGrady también tiene un tributo a los Estuyes con el basquista de los Gans que ahora me parece que está tocando con Iggy y bueno sí, Daf tú más canso con Iggy sí, sí verá verá ¿la he escuchado ya? sí sí, sí la he escuchado una sola vez la escuché hace tres días no está mal no lo sé sí, está mejor el disco anterior sí que era flojito para mi gusto ese que era más ambient más no me acuerdo ni cómo se llamaba lo habré escuchado una vez sí, Free el que es bastante raro para él lo recuperé el otro día el Avenue Week que es del 2000 ¿cuál? perdona Avenue Week que es del 2000 no me gustó nada me encanta la canción es horrible yo ya canto en español dice ya yo canto en español es del 99 el disco es del 99 porque me lo compré justo en un viaje que estaba yo en Nueva York y que como yo sabía dónde vivía en Nueva York yo intentaba hacerme el encontradizo pasando por la puerta de su casa probablemente Gonzalo lo vio en la gira de ese año o sea en el 2000 por eso dice el 2000 pero el disco es del 99 y me lo trajo mi hermano de Estados Unidos también además sí, seguro es del 99 seguro sí, sí, sí él vivía creo que en la avenida joder que siempre me lío no sé si en la A o en la B el disco se llama Avenue B no lo sé y él vivía delante de sabéis que en Nueva York bueno, en Estados Unidos por ejemplo en la esquina donde estaba el CBG del Bowery con no sé qué calle se le llama Joey Ramón Place o algo así bueno pues Iggy Pop vivía en un parque que hay entre la avenida A y la avenida B y vive delante del Charlie Parker Place que por lo visto debajo había un garito donde tocaba Charlie Parker que es curioso también gustándole a él el jazz y él vivía justo encima en un edificio bastante alto que no tenía ningún edificio alto alrededor y recuerdo que fue en el 96 la primera vez que estuve allí como fui con Killer Barbies y con Sexy Sadie vino un equipo del Canal Plus a a filmarnos alguien que vivía allí y dice mira, ¿veis ese edificio? ¿veis la luz roja? ahí vive Iggy Pop y efectivamente vivió allí hasta que se fue a hasta que se fue a a Florida a Florida creo Florida es donde está ahora mira, BB4 aparece y dice coño, Dan Glam acaba de aparecer BB4 en el chat ¿qué pasa tío? BB, ¿qué haces por ahí? estamos estamos aquí hablando de de Iggy Pop bueno, de los estuyes más bien y la presencia de Dan Glam pues es no solo no son sucias los 4E por cierto y qué discazo es el Hank ese me flipas me parece maravilloso que cumple 10 años este año Hank un disco maravilloso pero el Stick With It también lo era y el primero también en fin ¿y cómo se llama el que he sacado hace 5 años? Radio, Estéreo no es que no me acuerdo como se llama el titular lo tengo core pero no me acuerdo el que es la portada azul que salían ellos dibujados es un cómic como un cómic casi un dibujo y tal está muy bien también Jonathan ¿cómo se llama tu disco vuestro disco el último? ¿cómo se llama? que es el último ¿no? creo yo sí el 2017 o así debe ser sí yo creo que sí pues pues no sé Radio, Estéreo es una canción Faster and Louder Faster and Louder ah sí o Menajal o Dictator sí 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 Faster and Louder por supuesto sí sí que tiene la canción esa tan tan hardcore que es PMS síndrome premenstrual premenstrual que es yo creo que lo más burro que han hecho en toda su vida pero también está la canción Matilda que es muy muy divertida dedicado a la hija de Susana y Jonathan la hija sí sí bueno a mí me dijo me voy a hacer un poco de propaganda mínima venga por favor me dijo Bebe que el mejor texto escrito sobre Hank era que había hecho yo y eso me emocionó la verdad pues muchas gracias bueno hay que decir que quien quiera leer hemos hablado mucho de Dan de su grupo de lo bueno que es el tributo que hace a los estudios con con Rock and Roll Suicide pero al amigo aquí a este señor a Gonzalo debéis leerle en su blog en Rage It Glory como el disco de Neil Young se casca en los artículos el hijo de puta perdón por el insulto pero se casca en los artículos están bien explicados ahí están explicados los tres Fan House Rock Power y no por nada sin más bueno caballeros que muy bien oye entonces que JF habrá que hacer sobre Rock Power ¿no? oye una cosa yo quiero que hagamos Rock Power y quiero que hagamos Iggy en solitario también pero vale una cosa sin prisa que me llamó la atención cuéntame cuando estuvimos haciendo mira Dan cuando estuvimos haciendo el especial sobre MC5 que estaba también Roberto Calabro y Néstor Néstor Mandela que un abrazo muy fuerte otra vez Néstor nos preguntamos ¿sois alguno prefiere MC5 o los Stuyis? y todos los Stuyis dijimos estábamos haciendo un programa sobre MC5 nos salió del alma sí estuvimos como 20 minutos y aquí queremos a MC5 y nos encanta seguro que nos encanta bueno al final por unos motivos y por otros no han estado Néstor y Roberto pero bueno volverán a estar haremos seguiremos haciendo cosas juntos pero a veces ya con las cosas así un poco planificadas mejor tira para adelante porque quiero decir no se gasta se puede volver a hablar de las cosas y quedan muchas cosas por contar bueno he dejado voluntariamente para cerrar probablemente la que sea la filmación más mítica de los Stuyis que es ese concierto que fue no fue en Cincinnati Pop Festival me parece de 1970 70 sí dejadme que lo busque porque pensaba yo que lo había guardado pero lo borra y es ese concierto mientras lo busco Dan cuenta un poco que ocurrió ahí la filmación que vamos a ver que lo habrás visto mil veces pues este creo que es el primer bolo que le pagan de verdad a los Stuyis van a tocar ante mucha gente muchos universitarios en Cincinnati y se come un tripi antes del bolo y se funde con la audiencia como nadie camina entre el público la gente sonríe y es como un Igi Jesucristo es caminando sobre un mar ahí está es brutal es brutal le sujetan con la esa imagen de las más icónicas de la historia del rock acojonante sin duda sí, sí, sí esa y la de la de Ohio de que creo que no es es el mismo el de es el mismo es el mismo vale me estaba liando yo sí vale diría de memoria creo que también esa actuación es mágica ahí está poseído hay una chica en primera fila haciendo un dibujo de él en directo y el presentador está flipando sí, se le ve al presentador hablando también se está retransmitiendo en toda América mirad nuestro amigo Néstor dice hay chapa de esa imagen Néstor tenía que haber estado hoy con nosotros y le mandamos un abrazo enorme ya creo que van 4 o 5 hace chapas y no nos referimos a lo que hacía Didi en el cruce de la 53 con la tercera avenida sino chapas nosotros damos la chapa él hace chapas nosotros damos la chapa y él hace chapas muy chulas y dice que tiene chapas que efectivamente TX y la K al final para el plural para que veáis que por favor ahí vas aprendiendo poco a poco mejor que Berto y y Buenafuente con su euskera que le dan la vuelta a las frases bueno chicos voy a dejar esto ya puesto pero os despido ya antes mil gracias por haber estado ahí por haber empleado estas dos horas y media en estar con nosotros voy a compartir luego esto en YouTube ya os etiquetaré para que a ver si contagiamos a alguien más joder que si no gracias de verdad JF por contagiar esa pasión por presentarme aquí a Gonzalo en este directo que es un honor participar porque veo que sois fans de verdad pobre y una cosa es tener esta pasión pero algo muy bonito que cada vez hay menos gente así que la sepa compartir así que te lo agradezco gracias tío me he sentido muy feliz de estar ahí viéndote cogiendo libros CDs mostrándonos portadas yo aquí igual un poco en esa misma actitud también aquí con mis discos y tal y con todas las ganas de seguir escuchando estudios y seguramente van a salir saldrán cosas nuevas sí sí y las comentaremos aquí y las comentaremos aquí y Gonzalo tú es que eres fijo discontinuo ya en esta casa o sea sí sí ya os pondré algún vídeo pinchando en el plato del fanhouse o así es que soy muy vago para estar ahí los críos y de ánima no te preocupes no te preocupes yo porque lo tengo todo muy a mano Daniel o Dan un placer conocerte ha sido un placer muy a gusto la verdad muy bien muy bien fenomenal eres un fenómeno tío no eres un fenómeno y has visto algún vídeo nada más si lo llegas a ver en directo se te caen los pantalones sí pero es que ese concierto yo creo que cuando toca en el 2009 mi hijo tenía un año y por eso iría igual al gruta yo qué sé es que no lo sé no sé exactamente por qué y los ultracuerpos me encantan además pero bueno la vida todavía tenemos tiempo de coincidir y seguramente nosotros estamos con ganas de seguir tocando no tío es que os hacéis en el gruta el raw power y me corro de gusto dicen por aquí ya se están chupando las pollas en el chat pues sí bueno familia que les den arranco el vídeo me quedo luego un ratito me quedo un ratito luego con la gente del chat aprovecharán para aprovecharemos para insultaros cuando ya nos podáis defender y ahora os corto la conexión en cuanto arranque el vídeo un besazo chicos hasta luego hasta luego salud bueno es un documento absolutamente impagable esta conexión de los estudios en esos primeros discos lo que inventaron lo que hicieron y bueno pues me habría encantado que estuviera Néstor también Roberto el fichaje de Dan me pareció muy interesante y Gonzalo dice Jaliberto y J tenía que haber aparecido sin camiseta para mimetizarse con el homenajeado como hace siempre llevo una camiseta de los estudios es lo más lo más que que he hecho hoy nada del amigo Leviatán no 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 me tocaba hoy me tocaba dice ese saxo dice sin sorgo 13 ese saxo lo toca el hermano Kinky de Lucifer bueno Steve McKay lo tocaba dice ¿por qué suena por un solo canal JF? ¿sabes de sobra por qué suena por un solo canal Dave? porque está tonta la la cosa esta del ¿cómo se llama? de Twitch Studio algún día me pondré con con OBS y ya lo arreglaré pero no sé por qué todo el mundo grabo bien todo bien si lo convierto en mono entonces no se puede escuchar música y como este programa tiene música además de de palabra bueno pues fíjate yo entro por un solo canal es una pena pero ¿sabéis lo bueno? pues lo bueno es que cuando se escucha luego en en YouTube como grabo el audio aparte ahí sí que se va a escuchar por los dos canales porque sustituyo este audio que estáis escuchando por por uno que se escucha por los dos así que esa es la pregunta amigo Dave que tú te lo sabes de sobra pero te encanta te encanta meter el dedito ay cochino pues no sé oye ¿cuál es vuestro disco favorito de de Iggy Pop o o de los Stujes? ¿tenéis alguno en particular o o no? venga mientras recojo una cosa voy a a poneros como creo que no hemos pinchado suficiente Stujes hoy vamos a a escuchar una canción pero ya de de la siguiente etapa la de James Williamson al frente de la guitarra un momento doloroso doloroso para el amigo Ron Ashton y me dicen por aquí un momentico dice por aquí Dear Nuria Dear Nuria o sea sería Nuria Dear es venado ¿no? ciervo bueno no sé o lo que sea dice ha llegado tarde pero qué gustazo escucharos lo buscaré en YouTube para disfrutarlo entero mil gracias Nuria ciervo efectivamente Dear Nuria pues no de Weirness no voy a poner ni de coña de Idiot ah mira dice lo demás es solo relleno como este programa gracias monstruo Milton un tío que estás muy amable y dice Lutzati favoritos los primeros de Stooges pero menos favoritos pero menos favoritos de todo el mundo Brick by Brick es muy buen disco yo creo que el primero que escuché de los Stooges de perdón de Iggy Pop y fue en esa presentación que hizo en Aplauso o en disco disco no sé qué como se llamara aquello Tocata o lo que fuera que lo entrevistó Beatriz Pecker y fue muy surrealista ese disco además Slash participaba en una de las canciones también participaba esta mujer de B52 no me acuerdo como se llamaba hacían un dueto en la canción Candy súper súper chulo pero bueno el hecho de estar Slash no sé si Duff colaboraba también en alguna canción o no pues a los que teníamos una edad jovenzuela me llamó la atención mira si Insorgo dice que I am I am right no pero I am right no será I got a right I am right es una de Dictators del disco Dictators Forever Forever Dictators give me some skin Kate Pearson eso Kate Pearson sí gracias 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 give me some skin te está haciendo a las raritas eh jodido pues ya he puesto un sick of you ¿no? por ejemplo o alguna alguna de esas si es el que sale en la pantalla es el que tengo doble vinilo solo tienes eso de los estudios no me jodas Kill City Kill City es maravilloso yo tengo varias reediciones de de este tengo la original que es con la mezcla de Bowie tengo luego la mezcla que hizo Hip Hop del Rock Power tengo luego otra tercera mezcla y luego tengo esta caja del cuadragés de un aniversario con tres compactos con un montón de de canciones sacadas de de las sesiones eh y el documental pues mira no sabía que estaba aquí el documental yo lo vi bajado de internet hay que decirlo pero ahí está venga voy a poner el Search and Destroy que no sé si os acordáis pero en el 96 no fue el 96 o fue el 94 no sé yo diría que fue el 96 hubo Juegos Olímpicos pudo ser en el 96 bueno pues Nike hizo una publicidad en la que sonaba yo creo que casi entera esta canción y era la hostia veías ahí unos saltadores de vallas pegándose hostiazos corredores de maratón echando potas ay por dios que cosa más grande Iggy and the Stooges Search and Destroy canción de la vida bueno en fin habéis dedicado unos cuantos piropos muy merecidos sin duda este Search and Destroy menciona por aquí sin sorgo dice YouTube hay un vídeo maravilloso de los Dictators versionando esta maravilla Kemner con camiseta y pantalones de deporte rojos bueno es que la incluyeron en el segundo disco que para mí es el peor de los Dictators el Manifest Destiny en el cual Andy Chernoff decidió agarrar el teclado y del bajo se encargó Animal Mendoza de los Twisted Sisters es un disco flojito yo creo que quitando la versión y el Science Gone Too Far no recuerdo muchas más canciones y decía por aquí Raskolnikov mira de ahí salieron no sé de dónde salió el sonido de los Dead Boys evidentemente de esta de esta gente Exposed Jonathan no sé ahora mismo no caigo en esa canción he oído muy poco Manifest Destiny sé que las veces que lo he intentado nunca quizá por su sonido quizá por su sonido sí la versión de Nuevo Catecismo qué buenos qué buenos qué buenos yo soy más sobre todo del Black Brothers por ese rollo también hard rock que sabéis que me puede el primero me encanta también y luego bueno cómo era ese eso que han sacado así medio recopilando cosas viejas Norton Everyday is Saturday o algo así un CD largo que es doble vinilo ahí también hay muchas joyas y bueno luego Dictators Forever Dictators Forever Forever Dictators yo creo que es de los mejores discos de retorno que ha tenido ninguna ninguna banda oye Jonathan ¿cuándo vas a volver por el programa? tío me lo han preguntado de vez en cuando y es que la verdad tu paso por el programa siempre por nuestras emisiones siempre es absolutamente antológico así que Jonathan tenemos que cruzar tu agenda y la mía y buscar una fecha que tú puedas y y hacer una una emisión cuando te lo puedas permitir yo a ti ah qué cabrón que quiere cobrar yo te pago en cariño lo sabes en amor en abrazos te doy todo en los que quieras joder cuántas ganas tengo de ay de veros al final qué mala pata lo de barcelona el puto covid en julio a vosotros es que ni os vi tampoco como a otros tantos madre mía madre mía vaya mierda vaya mierda oye estaba pensando Jonathan el otro día hemos tenido un encuentro animal en en noviembre y bueno pues actuó Susan Santos en no en acústico pero bueno sí así con con la guitarra eléctrica con el ampli bajito en un en el macanudos y a mí me encantaría pasa que no sé si lo vais a querer hacer ¿vale? a mí me encantaría escuchar escucharte a ti y a Susana los dos solos con acústica y voz sería maravilloso y si eso sirve para que os escapéis aquí un fin de semana que ya sabéis te ha salto un anuncio doble claro pero eso es porque no te suscribes Jonathan seguro que tienes Amazon Prime y no te no te suscribes aquí cago en la puta vale ahora te hablo Jonathan ahora te hablo ay por dios pero que estaría de puta madre chicos ahora ahora Jonathan Jonathan estaba contando que tuvimos un encuentro animal en en noviembre coincidiendo con el bolo de de Glucifer que al final nos vimos de refilón bueno ¿qué coño de refilón? si estuve vendiendo el merchandise y no hostia que bueno que yo no me acordaba de ese de ese episodio y y bueno pues tuvimos al día siguiente una fiesta ahí todos los de rock los de aquí de rock a un animal bueno todos tuvimos 30 que no está mal y nos dio un concierto exclusivo para nosotros Susan Santos ahí con una guitarrica no muy fuerte el ampli y cantando a pelo porque es un local que solo se puede tocar en esas condiciones y fantaseé el otro día no sé por qué me vino a la cabeza cuando alguien me dijo joder Jonathan tenía que pasar otra vez por el canal dije joder estaría guay un concierto solo Susana y tú acústica y la voz de Susana que a mí me flipa y sería un pretexto perfecto para para traeros aquí a Madrid joder que vinierais con Matilda a pasar un fin de semana sabéis que que tiene que tenéis aquí apoyo logístico y sería un gustazo joder veros y con las perritas aquí en casa así que bueno queda lanzada la propuesta de que vengáis a a tocar a un encuentro animal y que lo pasemos y que lo pasemos bien ya ya sé que no sois muy de acústicos pero es algo especial pues para un aforo de 30 personas cubriéndoos los gastos por supuesto llegamos a recaudar 300 euros ese día 10 euros cada uno fuimos 30 300 pavos si convences a Susie ok bueno pues tendré que intentarlo si 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 a ver Dave joder JF que te está diciendo que no puede pero Jonathan para mí es como mi hermano y bueno pues a un hermano le dices lo que a lo mejor no te atreves a decirle a otro yo le he lanzado la propuesta este troll es nuevo ¿no? bueno no del todo nuevo Dave es así Dave es así tiene un canal es nuestro canal hermano los Rocktails son una panda de heavys pacos él aunque dice que escucha OR en realidad escucha heavy y es así le gusta dinamizar el chat metiéndose con la gente y conmigo y todo esto nada podéis quedar en Barcelona a pegaros los dos Dave y Jonathan entonces Dave te aclaro que yo a Jonathan lo conozco lo he criado en mis pechos son más de 20 años queriéndole a él y a y a Susana a su mujer como si fueran hermanos míos vamos mi familia de no sangre como Jonathan pertenece a esa categoría que para mí es lo máximo y tengo confianza para para insistir un poquito no me voy a poner muy pesado lo he sido en muchas ocasiones pero con el tiempo voy aprendiendo que no se puede ser tan 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 pesado ah pero estamos hablando de cosas distintas ah vale si 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 alemán dice hace mucho que no vienes jajaja si a ver Jonathan es que a estas horas curra mucho aquí le he visto le veo de refilón de vez en cuando cuando viene de gira con algún artista y bueno pues hay veces que hasta artistas que no me han gustado no me han interesado tanto he ido a verlos por pegarle un abrazo a Jonathan es cierto me hubiera encantado ir a la gira de Lee Rocker pero no se si me pilló convaleciente de lo del ombligo o con la lombalgia y al final no no pude ir no no si yo sé que ha quedado claro Jonathan que no soy muy de acústicos y que hay que convencer convencer a Susana bueno pues ya está ahí queda como vamos a tardar en hacer la fiesta de rock and roll animal a ver que te cuadre ah fue Joey al final con Lee Rocker ah me habías dicho que venías tú pero ni ni como no podía ir ni te pregunté al final vale 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 dice Jonathan un mano a mano con J queda con él cuando puedas y reserváis una emisión sí bueno las emisiones de Jonathan son de las más escuchadas y de las que más han gustado están almacenadas en el olimpo del rock es cierto que hace mucho que no viene pero es que estas horas ya digo son muy de curro para él aunque bueno domingos lunes martes no son los peores días para pillar a Jonathan por banda así que bueno vamos a ir viéndolo eh que son las 12 chicos Cenicienta se acabó ya está ya bueno pues nos vamos a despedir vamos a despedirnos con una canción de Susi y los 4 vale ahora hay una temporada baja venga pues sí perfecto venga pues nos vamos a despedir con una canción de Susi y los 4 y es una canción muy bonita una auténtica oda de amor de Jonathan y Susana a su perrita Donna o Dana así pronunciado un poco tal una perrita que yo adoraba y que ella me quería mucho a mí y que estuvo sí ya sé lo del estéreo Jonathan pero bueno cuando se sube luego a Youtube está bien mira a Donna la adoptasteis y le disteis el amor que no había recibido antes y Donna ha sido una perrita feliz y todas las veces que haya estado yo en tu casa acuérdate 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 del amor que nos daba a mí me encantaba tumbarme con ella alguna vez se tumbaba conmigo Jonathan además que no era tan 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 sociable era mi miedosilla conmigo sin embargo siempre era Jonathan Jonathan dice está anunciando un mega plagio en su canción Donna 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 se llama salen incluso en el programa Buena Fuente actuando si miráis en Youtube y ponéis Susi los 4 Buena Fuente salen actuando y él está aquí reconociendo que el riff de guitarra es del You Might Think de los Cars dice pon el riff de los Cars antes agárrame el cubata venga pues pongo las dos cosas venga vamos a poner un poquito de la canción de los Cars tampoco es que haya haga falta confesar los plagios quiero decir vosotros siempre habéis sido un grupo fan de la música que habéis homenajeado y bueno venga vamos a vamos a escuchar este este riff hostia si pues si si que si que es pero si Jonathan Jonathan dice que jura y lo pone con mayúscula que se dio cuenta una vez editado el disco pues yo le creo así que venga vamos a escuchar el Dona Dona y luego me despido de vosotros vale mira la perrita y que linda es en el vídeo pues estos son sus y los cuatro una banda que adoro de unas personas que adoro y lo digo con absoluta parcialidad aunque me encanta su música y ya está y que le parezca bien dice muy pretenders este grupo bueno yo diría que tienen algo más de blondie que de pretenders pero sí también mucho muchos ramones dictators pero también de los beach boys también tienen de los surfing lungs no sé es una mezcla de de influencias flipantes dice Gonzalo el que os escribió esa maravillosa reseña de Hank dice mi mujer no conocía a Susi los cuatro y la llevé a un concierto y se quedó flipando con la voz de Susi Susi es la hostia sí Jonathan si es que el problema no es la música el problema es mi micro bueno no este micro en particular sino la entrada de audio que entra por un solo canal la de los invitados sin embargo ha entrado por los dos canales es la mía lo que pasa que luego para subirlo a YouTube como se graba bien la voz en el ordenador luego sustituyo el audio y se escucha se escucha bien y no se escucha mucha más gente en YouTube que en directo o sea que bueno tampoco vamos a hacer un drama un drama todo esto pues eso la mujer de 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 Gonzalo flipando dice HLense que me ha mandado un susurro ya pero es que me va a costar verlo ahora mismo entonces mejor mándame un email y lo puedo mirar ahora a rockanimalradio arroba gmail.com rockanimalradio arroba gmail.com vale dice los estudios copiaron a Chuck Berry en el tema You Can't Catch Me bueno también John Lennon en el Can't Together si no recuerdo mal aunque con una velocidad diferente si eso es lo que me querías contar mándame un email porfa y lo lo miro ahora mismo y y eso pero vamos de todas formas nos vamos a ir yendo ya eh que yo tengo muchas cosas que hacer y tengo que madrugar eh dice bueno un poco de drama si que es tampoco vamos a hacer como que no existe chicos tengo una vida muy complicada me tengo que poner con el OBS me dio un buen empujón Dave con él en junio pero hubo problemas que en ese momento no supimos solventar como sacar una pantalla de YouTube creo que él sabe hacerlo ya también lo del cable interno me lo compré el cable interno mira Michael Morgan regalando una suscripción al amigo BB4 dice OBS suele suena a ñapel de fumar ah papel de fumar no si no pero eso es OSB ¿no? bueno OS es un programa para hacer los directos mejor en mejores condiciones que lo que yo que lo que yo hago dice Borges decía algo así como que todo el arte es plagio si 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 vale mira te han regalado Jonathan una suscripción al canal Michael Morgan que es muy rumboso y así cuando entras ya no tiene ya no vas a tener publicidad así que durante un mes ya no vas a tener publicidad así no tienes no no has de hacer nada ya estás ya no te va a saltar publicidad simplemente darle las gracias Michael que además acuérdate que os hizo esa mega compra de vinilos a través de de Bandcamp y y ya está y si tienes Amazon Prime Jonathan pues podéis suscribir gratuitamente y me viene bien porque el amigo Jeff Bezos me me regala bueno me regala que cojones me da la mitad ah mira los cantonos dice lo que necesites piden a Vivi4 nuestro contacto para las movidas de OBS y streaming creo que me lo dio ah odias Amazon bueno no pasa nada Gonzalo no me acuerdo cual era tu regalo me diste hace tiempo bueno me lo vuelves a dar el contacto de estos amigos y gracias si la ayuda también me la ha brindado Dave si lo que tengo que hacer es sentarme eh hacerlo y me han ocurrido muchas desgracias en los últimos meses así que dice ángeles un lumbreras de esta de esta movida también algunos problemas que tengo es que Dave tiene PC y yo emito desde Mac y algunas cosas que Dave hace yo no las puedo hacer por ejemplo no sé vosotros Ángel como con que lo hacéis si con Mac o con PC pero si quizá con alguien que yo tenga ah lo hacéis solo desde Mac ah pues mira eso me interesa mucho pero vamos que quizá con alguien que tengo menos confianza porque con vosotros tengo menos confianza evidentemente quizá sea más fácil que con Dave que al final nos ponemos a hablar de nuestras tonterías cuando quedamos oye pasados a ver a Dave Dave va a dar las uvas en su canal en Rock Tales os recomiendo que le echéis un un vistacico a lo que él a lo que él hace que tiene un canal como yo nunca hablo tonterías vamos a ver tú das muchas tonterías ah las uvas las dais el jueves anda cojones ya me extrañaba a mí joder sois como el pueblo ese que da las uvas el día que se le pone en los huevos porque porque no les funcionó el reloj ese día ¿no? algo así pero eso no tiene gracia eso también lo he hecho yo oye lo que estoy viendo hoy ha estado mi amigo Antonio que lo conocisteis muchos de vosotros en en el encuentro animal ha estado aquí ayudándome a colocar los discos y hemos encontrado CDs de los de regalo de estos y tal y cual y le he vuelto a pedir a Raskolnikov la hoja de los premios y vamos a voy a mirar que discos me faltan por regalar y podíamos hacer otra gracias tío Jonathan por el whatsapp que me acabas de mandar y podríamos hacer otro sorteo de CDs como el del año pasado y bueno si al final acabo enviándolos pues cada vez falta menos para que los envíe y estoy en serio ya tengo los sobres ya tengo los cartoncitos cortados tengo el celo compré sobres un rotulador etiquetas para poner la dirección así que cada vez falta menos y no aparte es que estoy quedando muy mal con mucha gente y me da me da rabia me da rabia tengo que tengo que enviarlos el vinilo de Dave que él dirá me debes un vinilo no te lo debe el grupo que ya no me acuerdo ni que grupo te sorteó un vinilo y ganaste tú no no estoy mintiendo si no envío vinilos no envío no envío nada los que tienen los que tienen premio bueno ojo a los seis meses sí que envié parches eso sí es cierto envié a los seis meses pero no he vuelto a enviar nada a los que os encuentro por ahí os doy cosas ay por dios Noel el libro Michael de Elvis que te tocó no es muy muy grande es un libro de fotos y tendrá un formato un poquito más grande que un CD a lo mejor como este para que lo compares con mi mano o sea bueno mi mano es grande pero que tampoco es no 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 voy a volver a sortear los mismos no me jodas Rasky te he pedido hoy precisamente la lista para ver cuáles habías regalado y gracias por proporcionármela y currártelo el encontrarla cuáles habías regalado primero para enviarlos y segundo para no sortearlos dos veces no me jodas que como chiste está gracioso yo como chiste dice yo quiero un CD que tengas repetido y yo no no digo vinilo porque eso sería morro te tocó alguno en algún sorteo o algo Gonzalo pero si no buscamos buscamos yo te te paso lista y claro hombre con todas las veces que vienes aquí desinteresadamente un regalo te tienes que llevar pero también te tienes que llevar otra cosa pues te tienes que llevar otra cosa una taza o algo que has colaborado aquí mucho 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 y a ti te veo en persona pero bueno no te prodigas mucho en conciertos dice Burgi los míos no los volverá a sortear jajaja si pero tuviste que venir a Madrid a por ellos eso si te viste dos muy buenos conciertos by the face a los GA20 y quienes sean los otros fueron dos conciertos GA20 y Córdobas me parece si si bueno chiquillos estoy encantado con vosotros pero empiezo a tener bastante sueño y me gustaría editar este programa antes de mañana para poder para poder subirlo así que os envío un abrazo gigantesco un besito en la frente también ya sabéis no yo no yo no he dicho no 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 yo no he dicho que invitar a conciertos yo dije que él fue conciertos por la patilla yo no sé quién le invitaría amigo Ángel de Camtonos muy buenas noches tengo tu teléfono y te voy a escribir en un momentito que yo creo que ya te escribí una vez no no estoy seguro aunque he cambiado de móvil eso si es cierto he cambiado de móvil te mando ahora un un whatsapp no sé quién invitó a al amigo Burguillos yo no fui no me decía encima no más hombre por favor además de aguantarle invitarle pero esto que es ay por dios oye que envidia me ha dado veros en el Barbarán el concierto con el Beth The Mexican Elvis venga vamos a terminar con el Beth vamos a su está bien mamacita no sé si conocéis a el Beth o no pero es The Mexican Elvis y tenía las elbets que eran las las coristas y era y era tremendo y bueno hombre yo imagino que sigue siendo tremendo pero pero bueno yo creo que verle hace 20 años en el sol si que fue se le dio el gorro de santa a Matilda me imaginé que estaba Matilda en el concierto me lo imaginé tengo muchas ganas de verla hace muchos años que no veo a Matilda joder que putada lo de julio el puto bicho ves Dave no solo no quedé contigo tampoco quedé con mi familia cojones así que déjate de hacerte ya el ofendido cojones venga familia lo dejamos está bien mamacita el Beth o el Beth que es The Mexican Elvis y es tremendo como hace en Spanglish en Chicano las las versiones de de Elvis Presley adiós amigos adiós 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 no me digáis que no es enorme esto del Beth no mañana en principio no hay programa muchachos sé que no hubo tampoco el domingo porque era el día de navidad pero mañana no hay programa y por eso no hemos cancelado el de hoy pese a que no estaba Néstor porque era mucho mucho lío bueno a ver mañana podríamos hacer lo de la lotería el sorteo quizá dejadme ah no que no 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 que mañana tengo concierto que tengo concierto que un ex alumno mío me ha invitado a un concierto suyo no 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 puede ser no puede ser lo siento lo siento lo siento pero hay que hacer algo la semana que viene de sorteo y tal y cual así que mañana un programa con fístulos impossible no no es farra eh es un concierto a ver es un tío al que yo quiero mucho es Gervas o Yervas que es el bajista de los IDECARS que fue alumno mío de matemáticas y me he invitado al concierto al Within Center y y bueno pues voy a ir encantado a verle a él y aparte Salto es el telonero o sea es jugada jugada buena jugada buena 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 así que es lo que hay en navidades siempre haces un programa con fístulos sería vergonzoso no hacerlo bueno según se mire o sea vergonzoso yo tampoco lo llamaría hoy me he dado cuenta de que hice el sorteo la navidad pasada y digo hostia hay que hacer otro sorteo bueno como no tengo creo que no tengo planificadas las siguientes semanas vamos a ver pero daros cuenta también de que tengo el día 11 viaje bueno en fin vamos viéndolo venga abrazos besitos en la frente y a cascarla para la adiós y y y y y Gracias. Gracias.